¿Rain? ¿Estás despedido? ¿Estás despedido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo me esforcé con mis compañeros de viaje para ayudarlos durante el camino. Y por su parte ellos, los del grupo del héroe, confiaban en mí. O eso pensaba. Oigan, esperen un momento. Estoy tan sorprendido que no sé si lo comprendo bien. ¿Ah? Es otra de sus bromas, ¿verdad? Jamás bromearía con eso. Adiós. Agat. Lin. Mina. ¿Esto es... es en serio? Pero, díganme por qué. ¿Por qué? Es decir, además de la odia, simplemente porque eres un inútil. No sirves para nada bueno ni malo. ¿Lo entiendes? Las personas como tú son un lastre que solo dan más problemas que soluciones. ¿Eso piensan? Estoy seguro de que ya lo sabías. Nunca le haces ningún daño a los monstruos y siempre tenemos que salir en tu ayuda para salvarte el trasero. Solo ayudas a explorar y transportar cargamentos gracias a los animales que puedes domar. ¿No te parece suficiente razón de lo inservible que eres? Pero, ¿qué... qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo siempre me opuse a que un domador se viera al grupo porque al final resultaría de esta forma. No tienen que ser tan hostiles. Aunque no sirva para nada, tenía la respuesta de la esperanza de que aprendería algo de mí. ¿Eres un crédulo, Arios? Sí. La culpa solo es de... ¿Eso es lo que pensaban de mí? ¿Todo el tiempo que estuvimos juntos? No es cierto. Yo no... Rain. No tienes que sentirte peor de lo que ya eres. Ah, tienes que dejarnos el equipo. Ese te lo proporcionamos nosotros, ¿recuerdas? Vaya. Por fin podremos entrar en el bosque perdido. Ya era hora, ¿no? Entendido. Aunque esta ciudad sea enorme, ya tenemos muchos días sin hacer nada. ¿Cuánto tiempo más iba a estar recogiendo los materiales? Nos equivocamos absolutamente al confiar en él. Por lo menos ahora vamos a descansar. Eso es seguro. Visto así, su presencia sirvió para notar que en realidad no necesitábamos a alguien más. En ese momento... Solo sentí... ...que la amistad entre nosotros había terminado para siempre. ¡Eres tan débil que pareces un niño pequeño! Todavía te falta mucha experiencia y desarrollo de tu técnica para poder luchar en el equipo de un héroe. ¿Sirves para algo más que ir a traer cosas pesadas? ¡Ay, qué horror! ¡Eres un inútil! No sean tan malos. Rain solamente está haciendo lo que puede. Al menos para un simple domador de bestias. Pensaba que todo el mundo me trataba así... ...porque querían motivarme dado que esperaban mucho de mí. Pero... ...ahora creo que no se preocupaban por mí y nunca lo noté. Bueno, ya pasó. Ahora tengo que pensar en lo que voy a hacer. No tengo ninguna clase de trabajo. Ni tampoco dinero para comprar un equipo nuevo. ¡Hola, Rain! ¿Terminaste la tarea para el héroe? No, es que yo... Rain, ¿vas a hablar hoy con los animales? ¡Haz lo que siempre haces! ¡Sí, por favor, hazlo! ¡Bueno! ¿Y ahora qué haremos? ¿Bien? Pacto temporal completado. Bueno, salúdalos. ¡Qué hermoso! Muy bien hecho. Muchas gracias. ¡Adiós, Rain! ¿Ya se fue? Ya les había explicado. Nuestro pacto solamente es temporal. Es algo complicado de lograr, pero... ...no puede durar demasiado. Claro, entiendo. Es un poco difícil de entender, supongo. Sí, pero eres fabuloso, Rain. Cuando crezca, quiero ser un domador de bestias. ¡Yo también! ¿Y yo? ¿En serio? ¿No me dijeron antes que querían ser héroes? Sí, pero el héroe y su grupo siempre ponen mala cara cuando queremos hablar con ellos. Solamente se preocupan por los ricos y los nobles. Son muy malos, ¿verdad? Dan miedo. No sabía que la gente pensaba eso de Arios. Ahora entiendo por qué las personas me trataban tan mal cuando iba de compras. Pero tú eres muy diferente, Rain. Tú siempre juegas con nosotros. Y eres bueno. No sé cómo decirles que me acaban de correr. Un día me haré aventurero y viajaré por todo el mundo. Y yo me haré muy rico. Yo también. ¿Aventurero? ¡Sí, yo me haré muy rico y ser rico! Ahora que soy libre como un ave, puedo hacer lo que quiera. Mira, si me vuelvo aventurero, ¿podría ganarme la vida trabajando de eso? Aunque, por otro lado, ahora ya no tengo que preocuparme por el rey demonio y quizá sea lo mejor. ¡Bien! Bienvenido al gremio de aventureros. Yo soy Natalie, la recepcionista. Y con gusto te explicaré la prueba del aventurero. ¿Puedes explicarme antes lo que implica ser aventurero, por favor? Me da vergüenza admitir que no sé mucho acerca de este trabajo. Arios y su grupo despreciaban a los aventureros, así que no interactuábamos con ellos. Así que es tu primera vez. La mayoría no lo medita bien cuando se mete en esto. Sin embargo, creo que haces lo correcto. ¿En serio lo crees? Por supuesto que sí. Bueno, comencemos por el principio. Los rangos de aventureros van de la letra S a la F. Igual que los monstruos. Y eso es todo. ¿Tienes alguna duda por el momento? No. Muchas gracias. Todo me quedó claro. En ese caso, hablemos de la prueba para ser aventurero. Dime, ¿cuál es tu clase? Soy domador de bestias. ¿Domador de bestias? Oye, ¿de verdad quieres ir tú solo? Simplemente porque eres un inútil. No hagas nada imprudente, por favor. Un buen aventurero sabe de inmediato si el trabajo no está a su nivel. Claro, por supuesto. ¿Entiendes bien por qué pedimos una prueba para registrarte como aventurero? ¿Estás seguro? Porque en el caso de que acepten a alguien sin talento, ponen en riesgo la reputación de todo gremio. ¡Exacto! Muy bien contestado. Sin esa reputación, el gobierno nos multaría. Bueno, aparte de la teoría, en esta prueba tienes que poder matar a 10 trasgos y recoger 20 hierbas medicinales. Un aventurero debe ser capaz de realizar encargos de caza abierta y recolección. Esas características son las mínimas que solicitamos para que te unas a nuestro gremio. Y con este ya son 10. Muchas gracias por ayudarme a encontrarlos tan rápido. Hasta un domador de bestias como yo puede arreglárselas con monstruos que están en el rango F. Ya tengo las runas de los trasgos. Solo me quedan las hierbas y volver al gremio para... ¡Un grito! ¡Viene del bosque! ¡Un tigre asesino! ¡Cuidado! Ese es un tigre asesino de rango D. Hasta un aventurero con experiencia podría morir contra uno de ellos. Pensé que podría, pero no tengo posibilidad. Pero... Así es mejor. ¡Oye, niña! ¿Puedes moverte? ¡Tienes que correr ahora! Aquí no hay animales para domar. Y tampoco tengo armas. Pero por ahora... Tengo que darle tiempo para que ella pueda escapar. Oye, pero ¿por qué sigues aquí? Porque voy a utilizar... ¡Toda mi fuerza! ¡Toda mi fuerza! ¡No! 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 Increíble. Mató al tigre de un solo golpe. ¿Puedo saber quién eres tú? En este mundo, existen muchas especies que tienen un poder inexplicable. Dragones, hadas, semidioses. Todos forman parte de esas especies. Pero hay una que es incluso más inusual que las demás. Y esa es... ¿Un espíritu felino? Estoy muy cansada. ¡Oye! ¿Te sientes bien? ¿Te duele algo? ¡Dime! ¡No te duermas! ¡Muero! ¿Qué? ¡Me muero de hambre! Si es de verdad... Aunque es de una especie mayor, los espíritus felinos están extinguiéndose. No usan alguna magia, pero cuentan tales habilidades físicas que son las mejores que existen. Pero... Si es de verdad... ¡Muchas gracias! ¡Me salvaste la vida! ¿Y yo qué pensaba que me iba a morir? Menos mal que traía algo de comida conmigo. ¿Pero no crees que exageraste? Pero para nada. Ya podría sin comer ni beber nada. Incluso pude ver a mis abuelitos recibiéndome felices en el paraíso. Parece que sí se encontraba en una situación extrema. Sin mí estaríamos más cerca de extinguirnos. ¡Ah! ¡Si de mal están las cosas! ¡Ah! Perdona que todavía no me he presentado. Mi nombre es Kanade. Y como ves, soy un espíritu felino. ¡Mucho gusto! Yo me llamo Rain Shroud. Y te encontré mientras hacía una prueba para ser aventurero. ¡Aww! ¿Qué... ¿Qué pasa? Puedes referirte a mí por mi nombre de pila. Entonces, tú llámame Rain. ¡De acuerdo! Me alegra que me hayas ayudado, Rain. Por cierto, ¿qué hacías en un lugar como este tú sola? Es que en un bosque tan peligroso como este, es bastante extraño encontrarse con un espíritu felino. Ah... Es sencillo. Solo estaba de viaje. Como ya no quedamos muchos como yo, vivimos tranquilos y en paz en las montañas. Pero a mí me aburre mucho llevar ese tipo de vida. Así que salí de viaje y me encontré contigo, mi bello Salvador. Parece cosa del destino, ¿no crees? ¡Oye! ¡Ahora tú háblame un poco de ti! ¿Entonces estabas en un grupo con el héroe? Sí. Solamente estuve seis meses. ¡Qué extraño! Me deprimí a pensarlo. Y aún no se lo había contado a nadie. Pero a ella se lo conté sin problemas. Y eso fue lo que pasó. ¿Kanade? Ese héroe es una vergüenza. No puedo creer que te echara así. Drain, no te merecías algo así. ¿Estás enojada por lo que me sucedió? ¡Por supuesto que sí! Es que tú eres alguien muy... Eres muy amable, Kanade. Pero ya estoy bien. Ellos tenían razón en que era un lastre. Y dudo mucho que me hubieran pasado cosas buenas a su lado. Ya veo. Si tú no te enojas con ellos, entonces yo tampoco. Aunque me siento algo frustrada. Ya sé. Kanade, gracias por eso. ¡Demonios! ¡Lo hice sin querer! ¡Menos mal! Parece que no le molestó. Oye, oye. Quiero que te quede algo muy claro. Tú nunca podrías ser un inútil. Al contrario, eres alguien fenomenal. No, yo solamente soy un domador de bestias. Y eso es un mal talento increíble que posees. Y por eso, estoy segura de que puedes controlarme a mí también. Ah, ¿cómo te lo explico mejor? En el momento en que te vi, sentí una especie de choc eléctrico en todo mi cuerpo. Tal vez porque en el fondo sabía que tú podías controlarme. Solo unos pocos pueden controlar a los espíritus felinos. Y pienso que tú eres el apropiado para hacerlo. Eso quiere decir que eres impresionante. ¿Yo capaz de controlar a un espíritu felino? Eso nunca me lo había planteado. ¡Anda, Reyn! Ahora intenta controlarme. Si puedo controlar a una especie como ella, eso sería de gran ayuda en el futuro. Estoy seguro de que eso no se repetirá. Con una especie así... Parece cosa del destino, ¿no crees? Sí, es cierto. No es porque sea de una magnífica especie. En el fondo, me gustaría conocerla mucho mejor. Sí, está bien. Hay que intentarlo. ¡Sí! ¡Sí! Mi nombre es Reyn Shroth. Y con este pacto sagrado, formaremos un vínculo. Una promesa de corazón. Y la esperanza del alma. Tu poder queda en mis manos. Y ahora, dime tu nombre. Si Kanade puede decirme su nombre, formalizaremos el pacto. Pero si no lo hace... Kanade. ¿Ya terminaste? Sí. El pacto está listo. Mira, voltea a ver tu mano. ¡Ay! Nunca había visto un símbolo como este. Este es el símbolo que nos une y que también muestra nuestro pacto. A partir de hoy, tú y yo tenemos una alianza. ¿De verdad, Reyn? Eso significa que entre tú y yo hay una relación. ¡Qué alegría! ¿Relación? ¿No es así? No, tienes razón. Eso es lo que simboliza nuestro vínculo. Desde hoy estoy en tus manos, Reyn. Yo también me encuentro en las tuyas. En este mundo existen muchas especies que tienen un poder inexplicable. Antes solía ser un domador, al que echaron del grupo del héroe dejándome sin nada. Pero ahora, tengo a una fantástica compañera a mi lado. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que no vamos a volver a la ciudad? Antes de eso, necesito terminar mi prueba gremial. A ver, creo que andan por aquí. ¡Ah! ¡Allí está! ¿Conejos? Sí. Primero voy a hacer un pacto temporal. ¡Ah! ¡Pero ya se fue! ¡Que no se vaya! ¿Qué pasa con el pacto de... Pronto regresará con sus amigos. ¿Amigos? ¡Ay! ¡Ya estás en paraíso! Muy bien. Creo que ahora haré un pacto temporal con todos ellos. Escúchenme todos. Busquen hierbas medicinales y tráiganmelas lo antes posible. No piensen que es comida y se la vayan a comer, ¿entienden? Muy bien. ¡En marcha! Con eso es suficiente. ¿Qué te ocurre? ¿Qué fue lo que pasó? Eres capaz de controlar a todos ellos y les diste órdenes muy complejos. ¿En serio eso te parece algo muy extraño? ¡Por supuesto que es extraño! La mayoría de los domadores de bestias solamente pueden hacer un pacto temporal con un animal. Eso, sin contar que hace rato tú ya hiciste un pacto de control conmigo. O sea, yo ya sabía que eras un domador increíble y digno de aplausos, pero lo que haces es totalmente imposible. Veo que sabes mucho de eso. ¿Cómo lo haces? Es la primera vez que un domador de bestias hace esto. No sé qué decirte. De donde yo vengo, esto es algo bastante normal. Algo básico que tendría que saber cualquier domador. ¡No! ¡Esto no es normal! ¡Y dices que mi especie se extraña! Próximo episodio. Compañeros. Diez runas de trazgos y veinte hierbas medicinales. Muy bien, con eso tenemos todo completo. ¡Ya estás aprobado! ¡Muchas felicidades! El gremio de aventureros Horizon te concede con mucho gusto el rango F como el aventurero Rain Shroud. Ten tu tarjeta de aventurero. Servirá para identificarte, así que cuídala mucho. ¡Sí! ¡Muchas gracias! Y ahora te entregaré tu recompensa. Son cincuenta monedas de cobre. No es mucho porque era un trabajo de rango F. Pero cuanto más subas de rango, más te pagaremos. Y a juzgar por la rapidez con la que pasaste la prueba, seguro tu rango subirá como la espuma. Esfuérzate mucho, ¿sí? Muchas gracias. Si quiero subir de rango, necesito un lugar donde hospedarme. Pero este dinero no me alcanza para nada. Muy bien. ¡Jane! Disculpa mi tardanza, Canadé. ¡Bienvenido! ¡Dime, dime! ¿Ya eres un aventurero de verdad? Sí, ya lo soy. ¡De verdad! ¡Felicidades! Muchas gracias. Y ahora me gustaría empezar a aceptar algunos encargos. ¿A ti te parece bien, Canadé? Sí, sin problema. ¡Andando! Oigan ustedes, esto no se ve todos los días. Un hermoso y raro espíritu felino. ¡Gracias! 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 Solo no llores cuando te rompa el brazo. Nos estamos jugando un hermoso espíritu felino. Así que estoy seguro de que tendré suerte. Tengo que hacer lo que sea. Aunque no le sirva de mucho a ninguno. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dane es el ganador! ¿Eh? ¿Pero qué es todo este escándalo? No puede ser. Eres tú otra vez. Lo siento mucho, joven Rain. Somos conscientes de todos los problemas que ocasiona este aventurero. Tanto que hasta estamos pensando en quitarle la licencia. De nuevo, sentimos mucho las molestias. No te preocupes. Yo me encargo. Sí. Gracias. Por cierto, joven Rain. ¿Cómo encontraste a una gran especie mientras estabas realizando tu examen? Yo también estoy muy sorprendida, como todos los demás. ¡Perdónalos! Disculpenme, se me salió. Ya que encontraste una compañera tan fuerte como ella, estaremos esperando grandes hazañas de ustedes. ¡Hasta luego! ¿Cómo fue que hice eso? No recuerdo que yo fuera tan fuerte. ¿Ah? ¿Entonces todavía no lo has notado? ¿Eh? Cuando se hace un pacto con una especie tan poderosa como la mía, el domador en cuestión aumenta por mucho su propia fuerza. Eso quiere decir que ahora eres tan fuerte y arrojado como un espíritu felino. ¿Ah? ¿Entonces ahora soy tan fuerte como tú? Se siente como si estuviera soñando. ¿En serio, Rain? ¿No lo sabías? No, de donde vengo nunca nadie ha hecho un pacto con una gran especie antes. En ese entonces estaba desesperado. ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¿Sabes qué? Me alegra tanto que me hayas protegido. Lo que hiciste fue totalmente maravilloso. Bueno, es que... ¿por qué no lo haría? ¡Muy bien! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Voy a trabajar muy duro! Sí, ya me lo esperaba. Pero, ¿por qué? ¿Por qué solo nos mandan a recoger hierbas? ¡No eres un aventurero! ¿No deberías buscar espadas legendarias para rescatar princesas en apuros de castillos? ¿Por qué hacemos esto? Porque todavía soy de rango F y solo me dan trabajos fáciles. Y bueno, tendré que hacerlos hasta que tenga más experiencia. Sí. En ese caso, lo entiendo. Ahora me esforzaré a invitar todas las hierbas. ¡Bien! ¡Todos hicieron un buen trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Tarea completada! ¡Papiste hacer lo mismo! ¿Eh? ¿Eh? ¡No es justo! Tendría que haberte ayudado yo, que para eso soy tu fiel compañera de viaje. ¿Por qué vienen estos a llevarse todo el mérito? Creo que ya tenemos lo que necesitamos. Así que volvamos al gremio. ¡Un momento! ¿Canade? Siento algo en esa dirección. Oigo gritos y mucho alboroto. Y alguien llorando. Vamos a ver. Los guardias te abandonaron hace mucho tiempo, anciano. Se largaron con la cola entre las patas en cuanto supieron que éramos colmillos oscuros. ¿Cómo te sientes, eh? Al saber que los aventureros que contrataste te traicionaron. ¿Son colmillos oscuros? Ya había escuchado hablar de ellos. Es una banda de ladrones con más de 100 miembros. Su reputación les precede porque les hacen cosas horribles a todos los viajeros. Son bastante peligrosos. Tenemos que buscar ayuda. No. No tenemos mucho tiempo. Tu vida nos da igual mientras nos des todo lo que tengas. ¿En serio creías que te ibas a ir tan fácil? Por favor. Tenemos que detenerlos, Canade. Quiero ayudar salvando a ese hombre. No esperaba menos de mi domador. Yo voy a enfrentar al grupo. Tú ve y protege al anciano. De acuerdo. En marcha. ¿Qué pasa? Señor, ¿está bien? Sí. Venga. ¿Quién es ese niño? ¡Acábenlo! ¡No tengamos piedad! En el fondo estoy muy nerviosa. Esto es muy arriesgado. Rain tiene un gran potencial para cambiar el concepto del domador. Y además, gracias a nuestro pacto, ahora tiene la fuerza de un espíritu felino. Nunca se me ha cruzado por la mente que nuestro pacto haya sido un error. Pero, ¿y si no se adapta a su nueva fuerza? Eso podría ocasionarle un daño muy grave. ¿Afectará negativamente a su mente y corazón? Eso podría suponer su propia destrucción. Aunque no me lo haya ordenado aún, lo mejor para todos sería que yo también luchara a su lado. Es increíble. Parece que al final no debí preocuparme. ¡No! No puedo apartar la vista de él mientras peleo. ¿Pero qué es esto? El corazón me late a mí. Con eso bastará. Kanade, ¿todo bien por allá? ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah, sí! Este señor está vivito y coleando. Eso es un alivio. Estás muy colorada. ¿Te lastimaron de algún modo? ¡Claro que no! ¡No me hicieron nada! Ah, por cierto, estuviste increíble. ¡Lo venciste sin usar ningún arma! Ah, es que de pequeño me enseñaron a practicar artes marciales para no herir a los animales que logramos domar. ¡Ay, no! ¡No me digas! Disculpen. Me salvaron de un gran peligro. Desagradezco mucho. No, nos alegra que esté bien. Pero, ¿no es peligroso que un mercader viaje sin ninguna protección, señor? No, había contratado unos guardias, pero se fueron en cuanto vieron el peligro. Sí que son unos cobardes. ¡Meow! Pero eso ya no me preocupa. Me preocupa más la venganza de esa banda cuando descubran que derrotaron a sus hombres. Tienen que escapar cuanto antes. El que los ha enfrentado termina tres metros bajo tierra. ¿Tan peligrosos son esos delincuentes? En ese caso, ¡vamos a capturarlos! ¡Mierda! ¡Espera un momento, Rey! Oye, ¿estás seguro de esto? Si son tan violentos y vengativos como dijo, nosotros podríamos escapar. Pero el mercader y la gente de la ciudad estarían en un peligro inminente. Y no permitiré que ocurra eso. Pero que no se te olvide que son más de cien bandidos. ¿No crees que son demasiados? No es para tanto. Y además, tengo un buen plan. ¿No? Estoy casi seguro de que este es su escondite. Muchas gracias. Bien, ha llegado el momento. ¿Canade? Yo quería ser la que encontrara su escondite. Pero otra vez me derrota un animalito. A pesar de ser la compañera de reino, en realidad no sirvo para nada. No, no me digas eso. Ay, buenas amiguitas. Tranquila, tú me has ayudado en muchas otras cosas, Canade. Era una broma. Ahora cuéntame, ¿qué plan tienes en mente? Claro. Tiene que ver con el pacto temporal que hice con esta amiguita. ¿Una abeja? En realidad son arquiabejas. Y son seres especiales. Su aguijón es capaz de paralizar durante 12 horas a cualquiera. ¡Oh, increíble! No, perdón. ¿Las abejas no son insectos? Entonces, ¿cómo es que puedes tomarlas? Ah, sobre eso. Dime, Canade, ¿has oído hablar sobre los domadores de insectos? ¿De insectos? Son una clase alterna que existe dentro de los domadores de bestias. Así que, yo también estoy entrenado para poder domar insectos. Aunque todavía no lo domino tanto. Eres tan impresionante. ¿Tienes habilidades de las dos clases? Eres una caja de sorpresas en todos los aspectos. ¿Eso crees? De todas formas, les ordenaré que ataquen a los bandidos. Así tú tendrás tiempo para ir a la ciudad y pedir refuerzos. ¡A la orden! ¡Sí, señor! Al final, siempre eres tú el que se encarga de lo más peligroso. ¿En serio sirvo para algo en este mundo cruel? Canade, ya te lo expliqué anteriormente. Tranquila, Zala. Quería decirlo. ¿Y qué son los refuerzos? Como son 100 delincuentes, vamos a necesitar que traigas a más personas. Así que trae a muchos aventureros y caballeros. ¿Caballeros? La orden de los caballeros está encargada de mantener la paz. Por eso su obligación será venir a ayudarnos. Sí, está bien. Pero ten cuidado, por favor. Conociéndote no debería preocuparme. O iré si la cosa se pone mal. Te lo prometo. Sí, en ese caso, volveré con los refuerzos enseguida. Oh, ahí viene mi amiga con más ayuda. Bien, es hora de atacar. ¿Nos siguieron? Creo que no. Ya los perdimos de vista. Es una maldita pesadilla. Pensé que nos vendría bien ganar algo de dinero de camino al bosque perdido. Esto debería haber sido un trabajo sencillo. No puedo creer que hayamos tenido que huir de unos sucios ladrones. Ya lo sabía que deberíamos habernos quedado con Arios y Agath como lo habíamos planeado antes. Pero tú siempre dijiste que te aburrían mucho hacer esto, Lin. Por supuesto, pero yo todavía no entiendo por qué tenemos que adular también a una pola de personas que no sean nobles del reino. Pero ahora, lo más importante no son ellos. Tú nos debes una. Eres tan inútil que ni siquiera sabes distraernos lo suficiente para que nosotros mientras lancemos hechizos. Dime por qué tuvimos que salir corriendo. Eso es verdad. Me sorprende que aceptaras el trabajo cuando no tenías la capacidad suficiente. Oigan, señoritas, ya se los había dicho. Soy un domador de bestias y yo no estoy acostumbrado a combatir con nadie. ¿Qué? ¿Nos estás tomando el pelo o qué? Si el inútil de Rain podía pelear al menos contra algunos cuantos... Pero, pero yo no soy esa persona. ¿Y se puede saber por qué no hiciste el trabajo de investigar mejor esta zona? ¿De verdad creíste que una pequeña ardilla podría alcanzar a cubrir todo este terreno? Exacto. Deberías haber domado a 10 o 20 ardillas más. ¿Por qué eres tan inútil, maldito vago? ¿Qué estás diciendo? ¡Eso es imposible para un ser humano! Nunca podría con 10. Casi nadie puede domar a dos a la vez. Un domador de bestias solamente puede domar un animal a la vez. El domar a más de un animal sería fatal para el sistema nervioso. ¿Ustedes dos me pidieron hacer esa locura sin saber el peligro que suponía? ¿Qué significa eso? Y sobre todo, ¿por qué dice eso sobre Rain? Que podría domar tantos animales a la vez. No entiendo nada. Sí, lo que tú digas. Está claro que eres un mentiroso y un inútil. Oye, no podemos dejar que la gente sepa que le pasaron estas cosas al grupo del héroe. Por eso, te vamos a culpar a ti de haber aceptado esta misión y de haber fracasado en el encargo. ¿Lo comprendes? ¡Pero mi reputación estará en juego! ¿Qué? Posee más de mil hechizos mágicos. Y la verdad, la magia de Mina es capaz de resucitar a los muertos. ¿Vas a decidir cooperar cuando te matemos y te revivamos un par de veces? Sí. Está bien. ¡Ya te di! ¡Qué pérdida tan enorme de tiempo! Totalmente. En relación a todo lo que dijo, parecía como si Rain fuera... ¡Ay! Estoy tan harta de tantos inútiles. Será mejor que volvamos. Sí, supongo. Arius y Agath ya deberían haber terminado. Solamente nos dijo mentiras. Entonces, ¿quién es Rain? Estoy segura de que ese inútil no sirve para nada. ¡No puedo sentir nada! ¡No puedo moverme! ¡Listo! Todo salió muy bien. ¡Muy buen trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Rain! ¡Ya te traje la ayuda! La chica nos ha contado todo. Buen trabajo por encargarte de esos bandidos. Te veías prometedor cuando te vimos en el gremio. Bueno, nosotros nos encargamos del resto. Muchas gracias por toda su ayuda. ¿Ah? Por cierto, aquí solo veo aventureros. Los caballeros no tienen intenciones de venir. Parece que ya no les interesa encargarse de los ladrones. Bueno, déjenos el resto a nosotros. Ustedes ya se encargaron de hacer lo más difícil. Muchas gracias por traerlos tan rápido, Kanade. ¿Estás cansada? No, estoy muy bien. Me alegra tanto haberte sido de ayuda. ¿Sí? Ahora ya se están haciendo cargo de... ¿Qué es ese estruendo? ¡Rain! Esta sensación no me gusta. ¡No puede ser! ¿Esos son lagartos reales? ¿Pero qué están haciendo aquí esos monstruos de rango C? Los teníamos guardados para ocasiones como estas. ¡Vamos, acaben con todos ellos! ¡Están fuera de control! ¡Rain! ¡Sí! ¿Acaso pudo ser un lagarto real él solo? ¡Y todavía tenemos más! ¡Increíble! Ustedes llévense a todos los bandidos al exterior. ¿Pero ustedes qué harán? Tranquilos. Nosotros nos encargamos de ellos. Bien. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡No se mueran! ¡Por aquí se pulsa! ¡Hasta luego! ¿Qué habría hecho mi antiguo yo? La persona que viajaba con el grupo de Arios seguramente no hubiera hecho nada. Pero ahora, todo es distinto. Tengo a Kanade. Y con ella a mi lado. Ya tiene rato que salimos todos de ahí, pero ellos siguen dentro con ese animal. ¿Eran demasiados lagartos reales? ¿No será que los chicos...? ¡Ah! ¡Viva! Todos me están felicitando. Sí, me están felicitando a mí, a quien despidieron del grupo del héroe según por ser un inútil. ¡Ah! Ella es una gran especie. Y mi compañera... aunque eso no me importa. ¿Ah? Muchas gracias, Kanade. ¿Ah? Porque contigo a mi lado... siento que soy capaz de hacer cualquier cosa. Pero, Rain... ¡Sí! ¡Una cama de verdad! ¡Yi-hí! ¡Después de tanto acampar! ¡Qué alegría! ¿Qué te ocurre? ¡Ren! ¡Estas camas están muy blanditas! ¿Por qué me pasa esto a mí? Me alegra que les guste su habitación. ¡Animo, parecita! ¡Qué elijo! ¡Ay! ¡Qué blandita! Estuvimos ocupados con los colmillos oscuros hasta muy entrada la noche. Después nos llamaron del gremio de aventureros. La captura de los colmillos oscuros se consideraba una hazaña impactante para todo el gremio. Y decidieron ascenderme a rango E de forma inediata. También quisieron entregarme una recompensa sustanciosa. Así que compramos algo de equipo y luego celebramos nuestra buena suerte con una cena lujosa. Lo siento mucho. Solo tenemos una habitación libre. No importa. Entonces iremos a... ¡Ay! ¡Un momento! Me hubiera gustado dormir en otra habitación y no con Kanade. Pero como no había otra, tendremos que dormir en la misma. Hoy voy a dormir en las nubes. Ven aquí. No seas penoso. Creo que mejor... ¿Ah? ¡Dormiré afuera! ¡Pero ¿por qué? ¡Ya pagamos por quedarnos una semana! ¡No lo hago por otros motivos! No puedo dormir en la misma habitación que una chica. No es correcto. ¿Qué? Pero a mí no me importa dormir a tu lado. Pues sí deberías. Acuérdate que soy un chico. En realidad compartir habitación con un chico sí me da un poco de vergüenza si lo pienso bien. Pero sé que tú no eres como los demás, así que estoy muy tranquila. ¿O no? No sé si es muy buena o demasiado inocente. Escucha, Kanade. No confíes en la gente así tan a la ligera. Apenas nos acabamos de conocer. Aún no sabemos nada el uno del otro. ¿Ah? ¿Por qué crees estar tan segura de que puedes confiar en mí? Me voy. Es que yo... Yo no confío en cualquiera que conozca. Confío en ti por tu forma de ser. Tú no eres como los demás hombres. Y aunque apenas nos acabamos de conocer, somos compañeros, ¿no? Y por eso no puedo permitir que mi compañero duerma afuera en la calle. ¿Sí? Una buena compañera no haría eso. ¿Ves? ¿Me entiendes? ¿Me explico? No dormiré afuera. Dormiré aquí contigo. ¿De verdad? Sí. Ay, Rey, no sabes lo mucho que me alegra oír eso. Desde que la conocí, la vida no ha dejado de sorprenderme en cada esquina. Y no quisiera discutirle nada. Ay, pero... ¿No mires mientras me cambio de ropa, de acuerdo? ¡Claro que no lo haré! ¡Qué lindo se ve dormido! Reyna es un buen muchacho. Un espíritu felino como yo es raro incluso dentro de mi especie. Por eso muchos humanos han intentado atraparme todo este tiempo. Algunos me querían solo como herramienta para obtener algo valioso a cambio. Dinero, codicia, gloria. Eso es lo que buscaba esa gente. Pero, luego de tanto lo conocí a él. Oye, ¿estás bien? Conocí a Reyna. Reyna se sorprendió al verme, pero no se quedó ahí. Me salvó porque tiene un gran corazón. Me trata como si fuera una chica normal y no busca nada más. No tengo palabras para expresar lo contenta que estoy con él. Estoy segura de que sigue muy dolido porque lo echaron de su grupo. Aunque pretenda que no le importa para nada, se nota que en el fondo sigue lastimado. Me gustaría curarle esa herida. Quiero que Rey sonría con todo su corazón. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado, Reyna. Conocí a Kanade hace una semana. ¡Reyna! ¿Oh? Hemos estado realizando diversos encargos. Y disfrutando de una vida tranquila, la vida que disfrutan todos los aventureros. ¿Quieres un poco? Muchas gracias. ¿El perro guardián del puente Stride? Sí, es un vándalo que se aparece en el puente Stride. ¿Un vándalo? Siempre se está peleando con todo aquel que intenta cruzar hasta por error ese puente. Por lo que han dicho los demás, se retira cuando gana la pelea. Por lo tanto, todavía no ha matado a nadie. Pero toda la gente tiene pánico de cruzar el puente. Claro. ¿Y por eso? ¿Tú qué opinas, Rain? ¿Te gustaría aceptar esta misión? ¿Tú crees que alguien de rango E está calificado? ¡Claro! Este trabajo es para todos los rangos. Quien primero venza al vándalo se llevará la recompensa. Y aquí entre nos es bastante atractiva. Cinco piezas de oro. ¡Me aporto! ¡Muchas gracias! ¡Qué puente tan enorme y bonito, Rain! El puente Straith es el único modo de cruzar del continente central hasta el continente del sur. ¡Esto es asombroso! ¡Nunca había visto nada igual en mi vida! Ya veo. Entonces nunca habías estado por aquí. Pero, ¿tú cómo crees que será ese tal perro guardián? Buena pregunta. Si aún no ha muerto nadie en sus manos podríamos preguntarle a los testigos de los ataques. Pero la mayoría de las víctimas se niegan a hablar así que no sé nada de cómo se comporta. Es un enemigo totalmente desconocido. Tendré que estar mucho más alerta. ¡Rain! ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Mira. ¡Dragón! 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 Siento un gran poder en los alrededores. Ustedes dos vengan a pelear contra mí. ¿El dragón? ¿Es una chica? ¿Qué? ¿No me están escuchando? Sí, perdón. Oye, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Eres el perro guardián que está sembrando el caos en el puente? ¿Perro guardián? No agradezco mucho ese apodo, pero en efecto soy yo. De la gran especie de dragones, yo me llamo Tania y estoy entrenando en este puente. ¿Entrenando? Es la ley de los dragones. Cuando cumplen 15 años, salen a entrenar al mundo para así fortalecerse. O eso creo. Veo que estás informada. ¿Es correcto? Y estoy buscando a alguien muy poderoso. Un aventurero y un espíritu felino. Ustedes pondrán a prueba mi fuerza. Pueden pelear los dos contra mí, pero no me iré de este puente hasta que los dos peleen conmigo. Parece que no deja otra opción. No esperaba tener que pelear contra un dragón tan pronto. Jay, tranquilo. Yo también vengo de una gran especie. Tienes razón. Bueno, ¿ya están listos o no? Preparados o no, ahí voy. ¡Jay! Eso no estuvo nada mal porque con ese golpe he derrotado a muchos de mis rivales. No me extraña. Yo apenas pude detenerlo. Pasaste la primera prueba con buena calificación, pero vamos a ver qué te parece esto. ¡E esquívala! ¿Para qué adopta una forma humana si se va a comportar como un dragón? ¡Canade! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡No te muevas! ¡Yo lo pego! Mi colita preciosa parece rabito. ¡Ya me enojé! ¿Por fin te dieron ganas de pelear? Increíble. Dos grandes especies luchan frente a frente. Me da la sensación de que debo hacer trampa, pero si atacamos los dos a la vez. ¡Es cierto! ¡Resiste! ¡Adiós! ¡Demonios! No puedo volar ni siquiera con las habilidades que tengo gracias a Canade. ¡Si no atacamos en este momento! ¡Lo hicieron bien, ustedes dos! Son los primeros en resistir tanto. Estoy empezando a disfrutarlo. Se nota que es una gran especie. Es bastante fuerte. Fui un increíble al pensar que podríamos vencer a un dragón con lo poco que tenemos. Tengo que pelear como un verdadero domador de bestias. Kanade, ¿puedes regalarme cinco minutos, por favor? Se me acaba de ocurrir un plan. ¿Un plan? Si me consigues ese tiempo, yo me encargaré del resto. De acuerdo, déjamelo a mí. Confío en ti. ¿Ya terminaron con su reunión? Sí. Así que ahora voy a pelear en serio. No lo haces tan mal, pero ¿por cuánto tiempo querés soportar este ritmo? De eso no te preocupes. Rain dice que tiene un plan para derrotarse mientras peleo. Ay, pero no se lo cuentes. No, yo tengo que estar concentrado. Tengo que enfocar mi mente. En el momento en el que Tania me mandó a volar, ahí sentí una ligera presencia. ¡Ya te vi! ¿Puedes traer a todos tus amigos? Sí. Buena chica. ¡Kanade! Ahora yo me encargo. ¿Ahora qué? ¿Te toca luchar contra mí? No. Ahora vas a pelear... ...contra ellos. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me están atacando? No, me están lastimando, pero... ...me están molestando demasiado. ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Estás intentando distraerme con un puñado de aves? ¿Pensaste que ibas a lastimarme? ¡No me hagas leer! Un ataque así es inútil contra un dragón. ¡Un dragón como yo! ¿Qué me pasa? No puedo moverme. Te presento a mi amigo Pitó. Sus plumas brillantes indican que son muy venenosos. Tal cantidad de veneno debería mantenerte fuera de combate al menos por un tiempo. Tranquila. Está bien. ¡Me rindo! Reconozco que perdí. No esperaba que te rindieras tan pronto. ¿Pero qué me pasa? Ni siquiera puedo mover los dedos de las manos. ¿Cómo voy a ganarles así? ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Rein! ¡Ganamos otra vez! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Viva, viva, viva! Muy bien, Tania. Ahora tienes que acompañarnos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Acaso piensas venderme a otro humano mercenario? Nunca te haría eso. Solo quiero charlar. Y espero que prometas que no volverás a hacer algo como esto. ¿Y si me niego, qué van a hacer? Pues si te niegas. No tengo ni idea. Disculpa. ¿A qué viene esa respuesta? Podrías llevarme a donde quisieras y hacer conmigo lo que pudieras. Eres muy raro. ¡Ah! ¡Eso me duele! ¿Por qué estás haciendo eso? Oye, no le des problemas a mi compañero. Eso te pasa por ser niña mala. ¡Está bien, sí voy! ¡Ya te dije que sí voy a ir! ¡Ya entendí! ¡Ya déjame! ¡Por favor, me duele! Siempre es igual. ¿Consiguiste ahuyentar al vándalo del puente Stride? Claro. Lo derrotamos y luego nos hizo una promesa. El puente será un lugar seguro para cruzar. Sabía que tú lo lograrías. Sabía que no tendrías problema con nada. Te daremos la recompensa cuando podamos confirmar tu versión. Pero no sabes cuánto te agradezco. Y por cierto, ¿quién es la señorita? La cola y los cuernos. No me digas que es una... ¡Dóndalo! Es solo alguien que conocimos en el viaje. Es humana, pero no se nota por su disfraz. ¡Ah! Eso tiene más sentido. Y no hables por mí ni des excusas tontas. No soy un fenómeno de circo. ¡Ajá! Deja que te explique. Estás frente a la reina de los cielos. Soy una dragona. Bueno, ya nos vamos. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego. Si descubren que tú eras el perro guardián del puente Stripe, reinaría el caos en medio de la ciudad. Así que no puedes decir... Te reto a que pelees contra mí. ¡Oye! ¡Guau! ¡Esa cola es impresionante! ¿Les gustaría saber quién soy? ¡No quieren! ¡No quieren! Ya deja de querer decirles quién eres. Ya nos cuesta mucho ocultarlo. Sí, lo siento. Mucho. Bueno, en cuanto a lo que haremos contigo... Solo mantente alejada de la ciudad. ¿Seguro? Afortunadamente, la temible historia del puente no se hizo tan grande. Solo prométeme que no volverás a hacer nada parecido, Tania. Oye, Rain, ¿por qué nadie quería contarte sobre Tania? Buena pregunta. ¿Los amenazaste o qué? Pues nunca hice algo así. Pero estaban avergonzados de haber perdido contra una linda chica. ¿De verdad por eso nadie nos contaba nada? ¿En verdad no pensabas capturarme? No. Solo ve a entrenar donde no causes tantos problemas y listo. Está bien. De todos modos, si no pude vencerlos... Es que el entrenamiento no me sirvió de mucho, la verdad. Pero sus leyes dicen que tienes que seguir entrenando un tiempo, ¿verdad? Pues en cuanto a esa ley... Preferiría mejor unirme a ustedes dos. ¿Qué? ¿Tú quieres unirte a nosotros? Ir con ustedes en su viaje me servirá para entrenar. Además, será divertido. Y aparte... Rain, ¿verdad? Eres guapo y siento que me gustaste. Fuiste muy lindo protegiéndome. ¡Oye, Metu! ¡Aleja tus garras de mi guapo, señor! Ay, pero miren, ¿estás celosa? No, claro que no. Es que se nota que lo estás molestando. Solo lo estoy abrazando. A nadie le gustan las chicas celosas. Ya están peleando otra vez. Bueno, no me molestaría tener a Tania como una más en el grupo. Nadie, ¿qué opinas? Ah, pues... Yo... Yo... Pues... Yo creo que... Yo creo que está bien. Aunque sea un poco grosera, no me cae tan mal. Está decidido. Escucha, Rain. Ahora hay que hacer un pacto. ¿Eh? Ya tienes un pacto con Canade y por eso también tienes que hacer uno conmigo. Ah, sí. Es increíble que hiciera un pacto con un espíritu felino. Y ahora estoy a punto de hacerlo con un dragón. ¿Ya estás lista? Sí, cuando tú quieras. Mi nombre es Raines Rode. Y con este pacto sagrado, formamos un vínculo. Una promesa del corazón y la esperanza del alma. Tu poder queda en mis manos. Y ahora, dime tu nombre. Tania. ¿Ya está listo? Sí. El pacto quedó formado. ¿Ya viste? Ahora tienes una linda marca en la mano. Tienes razón. ¿Esto es lo que se siente al ser domada por alguien? Es raro. Siento como si estuviera conectada a Rain desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pero no se siente incómodo. Yo ya no voy a tener más suerte en lo que queda de vida. Oye. Tú y yo acabamos de formar un pacto. ¿Por qué tienes esa cara tan triste? ¿Por qué? Estaré encantada de trabajar contigo, mi gran domador. ¡Mierda! Pasamos una semana en el bosque para nada. Estoy agotada. Quiero darme un baño caliente. Parece que eso de explotar y andar peleándose es mucho más difícil de lo que pensaba. Cargar con provisiones es duro. Rain lo hacía perfectamente bien. ¿Pero por qué yo tengo que hacer todo el trabajo que hacía esa inútil? ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? Así nos costará seguir adelante. Entonces traeremos a Rain de vuelta. Nos disculparemos y le diremos que no lo dijimos en serio. Les aseguro que volverá enseguida. Ese niño es tan bueno que parece un idiota. Y cuando terminemos en el bosque perdido, nos desharemos de él. Yo quiero verle la cara a Rain mientras duerme. A mí me da igual, pero yo quiero la cama. ¡Tena! ¡Egoísta! ¡Claro que no soy egoísta! ¡Egoísta! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Me, me, 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 me! Después del revuelo, Tania terminó uniéndose a nuestro grupo. El primer trabajo que nos encargaron fue algo interesante. ¡Ay, nada! Por aquí tampoco encontré nada. Deshacernos de los Slimes. Los Slimes son monstruos de rango F que cualquiera puede vencer. Muchos aventureros ni siquiera se molestan en ellos. Pero si alguno se une, pueden formar un enjambre. Es muy normal ver Slimes arrasar cultivos y echar a perder las cosechas. Uy, ¿así que Slimes? Vaya, qué sorpresa, Kanade. ¿Te dan miedo un grupo de Slimes? ¡Para nada! Puedo ganarles sin problemas a todos ellos, pero... ¡Miaaah! Odio su textura babosa. Y que me dejen toda pegajosa cuando lucho contra ellos. Ese es el resultado inevitable de la lucha. Bueno, los reduciré a cenizas con bolas de fuego y me aliento ígneo. Así que no temas. ¿De verdad? ¿Entonces cuento contigo, Tania? Así me gusta. Tú sigue halagándome, Kanade. ¡Eres increíble! Ese par de chicas no tenía ni idea de que se llevarían tan bien. Lo bueno es que al final todo salió bien. Veamos. No encuentro ni un rastro de Slime. Pensé que encontraríamos algún enjambre, pero no. Qué remedio. Tendremos que buscar desde arriba. ¿Arriba? ¿Ese pájaro va a buscar en tu lugar? No. Ya que ustedes dos están aquí, voy a meterme en él para subir a buscar Slimes. ¿Cómo? Oye, Rain, ¿estás bien? No. Parece como una marioneta, pero no lleva ningún hila. Pero, ¿qué le pasó? Hola, chicas. Estoy acá abajo. Rain se convirtió en un pajarito. Algo así, pero no del todo. Solamente transferí mi alma a la del pájaro. Y ahora tiene mi conciencia. Así es como puedo usar el cuerpo del pájaro libremente. A esta habilidad los domadores la llaman asimilar. Para poder hablar envío ondas mentales gracias a la magia. ¿Magia? ¿También sabes hacer algo tan complicado? Esto es increíble. Sí, usas técnicas excepcionales. ¿Tú crees? Muchos domadores hacen... ¡Ninguno hace eso! Bueno, me voy a buscar Slimes. Cuiden mi cuerpo mientras tanto. Rain es de otro nivel. Totalmente. Yo creo que son demasiados. No sé por qué, pero siento desconfianza. ¡Acabemos con ellos! Antes de eso, ¿crees que puedas utilizar tu magia, Rain? Magia básica como una cura y bolas de fuego. Intenté aprender cuando era pequeño, pero solamente pude aprender eso. Ya entiendo. Entonces, utiliza tu bola de fuego contra ese enjambre de Slimes. Pero no es demasiado potente. No te preocupes, inténtalo. Sí, está bien, no me empujes. No quiero chocar contra ellos. Entonces, concentra la magia en tu mano. Extrae lo necesario del círculo mágico. Y luego, déjala libre. ¡Bola de fuego! ¿Qué fue lo que hice? Eliminados en un instante. Ya lo sabía. ¿Recuerdas que tu pacto con Kanade mejoró tus habilidades físicas, pero no te habías dado cuenta? Sí. Pues parece que tu pacto con un dragón ha mejorado otras de tus habilidades mágicas. El fuego es mi elemento natural cuando ejecuto mis poderes mágicos. La magia de los dragones es la segunda más potente de todas las grandes especies que existen. Pero con nuestro pacto, ahora tú posees ese enorme poder. ¿La segunda más poderosa? ¡Qué complicado! No entiendo nada desde hace rato. ¡Pero ya regresaron! ¡Perfecto! Los usaremos para entrenar. La magia es más difícil de usar que las habilidades físicas. Y todavía no las controlas por completo, ¿o sí? No, aún no, pero... Sé que es algo complicado, pero yo sé que puedes. Para eso eres nuestro señor y domador preferido. Es cierto. No quiero hacer algo vergonzoso delante de dos grandes especies. Solo quiero mejorar. ¡Tania! Entonces enséñame a usar tu magia. Soy bastante estricta, así que no te confíes. ¡Ánimo, Rain! ¡Tú puedes! Pero la forma que tiene de enseñar Tania... ¡Bola de fuego! ¡Quiero que te concentres más cuando la lances! ¡Mantén una postura decente! ¡Ahí tienes la bandada! ¡Concéntrate! ¡Bola de fuego! En serio, es bastante estricta. Pero bueno, al menos aprendí a controlar la magia mucho mejor de lo que lo hacía antes. ¡Hola, gatita! ¿Qué estás haciendo? Venimos a informarle sobre el trabajo que hicimos. ¡Ah! ¡Hola, dragoncita! ¿Qué van a derrotar hoy? A los slimes. ¡Oh! Mi mamá me dice que eso se come en todas las verduras del campo. Por suerte ya no los molestarán. Podrás comer todas las verduras que quieras. ¡Viva! Pero la verdad yo prefiero la carne. ¿Así como yo? Yo también. ¡Qué bien! ¡Somos iguales! ¿Ya regresé? Creo que hoy nos dieron la gran recompensa. ¡Ah! Las personas que encontramos creen que Tania es una chica rara a la que le gusta vestirse de dragón. Y a veces se le escapa su verdadera naturaleza. Pero de momento todo va bien. ¡Ah! 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 ¡Grandes especies tienen un gran apetito! ¡Gracias por la comida! ¡Ay! ¡Estoy llena! Toda mi comida sabía bien en este lugar. Muchas gracias por su gran trabajo de hoy. ¿No? Tú eres quien encontró y derrotó a los Slimes, no nosotras. Pero fue gracias a que tú me enseñaste a usar tu magia. Así que tú también me ayudaste. ¡Ay no! No tienes que agradecerme nada. Para eso están los compañeros, ¿no crees? Ah. Ajá. Tienes razón. Oye, ¿y tú dónde aprendiste a domar a las bestias? ¿Qué? A mí también me interesa saber esa información. Ah. Pues para ser sincero, no es una historia interesante. No me importa. Cuéntala, ¿sí? Sí, cuenta, cuenta. Está bien. Aprendí a domar animales en el pueblo donde nací. Ese lugar estaba lleno de domadores. Mis padres también se dedicaban al mismo oficio que todos. Por esa razón, mis recuerdos de la infancia se concentran en domar bestias. El poder para poder domar insectos también lo aprendí en ese lugar. ¿Ah? Era un pequeño pueblo sin siquiera un nombre, pero amaba estar ahí. ¿Era? Mi pueblo natal ya ha dejado de existir. ¿Ah? No tenía idea de que la historia se iba a tornar tan triste. Lo siento mucho. Tranquila, lo entiendo. Por cierto, sé que puede parecer una excusa, pero no te pregunté por curiosidad. Solamente tenía deseos de conocer sobre tu vida un poco más. Yo me siento igual que Kanade. Quiero conocerte mucho mejor. Sin embargo, si te duele contarlo, no tienes por qué hacerlo. Sí, yo opino lo mismo que Tania. Entiendo que quieran conocer más sobre su compañero. Es muy normal. Yo también siento lo mismo. Yo también quiero conocerlas. ¿Quieren oír más sobre mi breve pasado? ¡Claro! ¡Sí! Todo ocurrió cuando tenía 12 años. Aquel día mis padres estaban muy ocupados. Así que decidieron no vigilarme mientras yo iba a entrenar. Esa fue la razón por la que pasé el día entrenando solo en las afueras del pueblo. Practiqué hasta el anochecer. Y en ese momento en el que oscureció, lo vi. Aunque era de noche, el cielo se pintó de un color rojizo. Sabía que algo estaba mal. Ese pensamiento me inundó mientras volví al pueblo. Pero... En el momento en el que llegué, ya era demasiado tarde. Los monstruos habían atacado el pueblo. Y resultó que yo fui el único sobreviviente. Los aventureros llegaron apenas oyeron la noticia. Y me llevaron con ellos. Entonces me condujeron a una posada con un amigo suyo. En donde me gané la vida trabajando. Me costó tanto sobrevivir. Esa fue mi vida durante muchos años. Sin embargo, hace medio año... Conocí a Arios y su grupo. ¿Arios? El héroe. Arios se encontraba buscando compañeros. Y me invitó a unirme a su grupo. Acepté sin dudarlo medio segundo. Si me iba con un héroe, seguramente podría cambiar radicalmente mi vida. Pensé que podía evitar lo que sucedió a mi pueblo hacía tantos años. No obstante, no fue así. Creo que Arios solamente quería utilizarme como un simple peón. Perdónenme por compartir algo tan triste. Pero al final soy un fracasado, creo. ¿Kanade? Hay algo que me llama la atención desde hace tiempo. Ese día, cuando luchamos contra los bandidos. Cuando nos enfrentamos al lagarto real. Y cuando me salvaste, actuaste igual. ¿Por qué simplemente te lanzabas sin pensar hacia el peligro? ¿Cuándo aprendiste a ser tan valiente como para ayudar a los demás? Pero, finalmente lo entiendo. Tu objetivo es ayudar a los demás con tu poder. No quieres que nadie sufra el mismo dolor por el que pasaste. Por eso es que te esfuerzas con todo tu corazón. Por esa simple razón, no eres un fracasado. ¿Kanade? Pero eres demasiado bueno, demasiado serio y demasiado humilde. Eres lo más exagerado que he visto. Aunque no es algo negativo. Me refiero a que estoy muy orgullosa de que tú seas mi señor. Sí, porque esa es tu verdadera esencia. Mi verdadera esencia. Todo este tiempo, parece que sufrir ha valido la pena. Amigas mías. Sin embargo, ese idiota que se llama héroe es de lo peor. Con todo lo que trabajaste para ese grupo de burros, aún dicen que eres un inútil. ¡Ay, pero qué coraje! Tienes toda la razón. Te puedo asegurar que se la están pasando muy mal sin ti. Muchas gracias por que no es así, pero ellos ya no me importan. Pero no se trata de lo que te hicieron. Es que esos tipos fueron muy crueles. En el fondo eres muy bondadosa, Tania. ¡Cierra la boca! Ya te salió. No, no es cierto. Este es mi color natural. Me gustaría quedarme con ellas para siempre. Oye, Tania, vamos a ver cuál de las dos acaba con más. ¿En serio? Te vas a arrepentir de retarme. Siempre acabo con mis enemigos, pero adelante. ¡Ja! Misión aceptada, Pelina. ¿Entonces? En esta misión tenemos que destruir orcos. Los orcos son de rango E. No son mucho más fuertes que los trasgos normales. Sin embargo, un ogro es mucho más inteligente y suelen atacarnos con sus armas. Si seguimos así, parece que acabaremos la tarea en un pestañeo. Señoritas, no pueden bajar la guardia. A fin de cuentas, todavía somos nuevos en esto. Incluso los ogros podrían... Tranquilízate. Unos orcos mugrosos jamás lograrán acabar con la gran Tania de los dragones. Bueno, hay que seguir. ¡Espérame! Solo espero que todo nos salga bien. ¡Tania! ¡Se dirige hacia ti! ¡Yo me encargo! Dinero fácil. Parece que quedó uno vivo. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame el pie! ¡Detrás de ti, Tania! ¡Ay no, Rain! ¡Ogro feo! ¿Qué hago? ¡Estás sangrando! No te preocupes. Ya te dije que puedo usar una cura. Y además, si sumo tu poder mágico... ¡Cura! Quedé casi como nuevo. Como si no hubiera pasado nada. No pongas esa cara, Tania. Pero es que fue por mi culpa. ¿De verdad ya estás bien? ¿No te duele? Estoy bien. Muchas gracias por preocuparse. Recojamos las runas y volvamos al gremio. ¡Enterada! Tú descansa un poco. Yo me encargo de traerlas. Pero ya te dije que estoy bien. Perdón si tardé. ¿Eh? ¿Dónde está Tania? Estaba aquí hace unos momentos. Pero se veía muy triste. Creo que... quería estar sola por un rato. ¿En qué estaba pensando? Tonta. ¡Ay! ¡Hola, dragoncita! Oye, dime. ¿Qué cosa derrotaste hoy? Pues hoy no pude derrotar a nadie. ¿De verdad? Así es. Dragoncita, ¿te duele algo? Si te duele algo, debes decírselo a alguien. Eso es lo que siempre dice mamá. Claro. Tu mamá es muy buena. Sí, pero no cuando me obliga a comer verduras. Gracias por preocuparte por mí. Ya me siento mejor. ¡Qué alegría! ¡Nos vemos! Él estaba preocupado por mí. Aunque yo no le hice caso. Y me confié demasiado porque soy una gran especie. Bajé la guardia. ¿Cómo voy a volver a mirarte a los ojos, Rain? Tania. ¿Rain? ¿Qué te pasa? Bueno, es que yo, verás, perdóname por lo de antes. Es que tú intentaste advertirme, pero bajé la guardia y te lastimaste por mi culpa. Sé que la cura arregló el problema, pero si hubiera sido diferente. Por eso, en verdad, lo siento. Entiendo. ¿Eso te tiene así? ¿Por qué no estás enojado? Porque ya me dijiste lo que sientes, ¿no? Solo ten cuidado para la próxima vez. A mí me alegra que tú estés bien. Kanada estaba muy preocupada por ti. ¡Tania! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¿Todavía no hay más habitaciones? Me temo que no. Solo necesito una más, por favor. Aunque sea una muy pequeñita. No me regañó por mi error. Sí, pero ya deme una habitación. Tampoco se enojó conmigo. Solo se alegró de que estuviera a salvo. ¡Qué misterioso ser! Además, nos deja dormir en su cama. Seguro ahí abajo duerme mal. Es demasiado bueno. A mí me alegra que tú estés bien. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en Rain? Esta calidez en mi corazón. Pero, ¿en qué cosas estoy pensando? Ya basta. Es como si lo que estoy sintiendo por Rain fuera... ¡Qué sospechoso! ¡No, no! ¡Esto no puede ser! Sí, sí, ya sé. Solamente le tengo aprecio. Eso es todo lo que estoy sintiendo por él. Y, además, yo no me dejó ganar tan fácilmente. Oye, no te estés destapando. Dulces sueños, Rain. Vamos por más recompensas para comenzar los... ¿Cuál es esa canción? ¡Es la canción del buen trabajo! Los últimos trabajos han sido bastante sencillos. Oye, ¿no crees que deberías comprar equipo nuevo? ¿Eh? Nosotras, como grandes especies, no lo necesitamos. Pero que no se te olvide que tú eres humano. Iré a comprar alguno nuevo cuando volvamos. Eso suena bien. ¿Y la comida? Está bien. Primero comeremos. ¡Viva! ¡A moverse! Sí, glotona. ¿Rain? Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Rain? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Rain? El pensar que estos días fueron tan felices y podrían continuar eternamente. Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Rain? ¿Cómo has estado sin nosotros? ¿Cómo has estado sin nosotros? Cambio de planes. Vámonos por aquí. Ajá. Oye, amigo. No tienes que ser tan frío con nosotros. Al fin y al cabo, antes éramos compañeros. Oye, Rain, no sabes cuánto sentimos lo que pasó. Aunque seas un verdadero inútil, bueno, para nada, creo que podríamos haberte lo dicho de otra manera. ¿No crees? Rain. Oye, dijiste que eran compañeros. Entonces, ustedes deben ser el grupo del héroe. Tú no te entrometas. ¿Un espíritu felino? ¿Y también una dragona? ¿Qué están haciendo dos grandes especies con él? ¿Y tú qué crees? Nosotras somos las compañeras de Rain. ¿No puede ser? Ajá, ya entiendo. Ese bueno para nada está trabajando como su sirviente, ¿verdad? Oye, no te atrevas a decir eso. Rain es nuestro señor y no un sirviente. ¡Eso es imposible! ¿Ese insecto sin talento ahora está entrenando grandes especies? Ustedes vinieron a pedirme algo, ¿no? Así es. Tenemos una oferta que no podrás rechazar. ¿Ah? ¿Acaso has escuchado del bosque perdido? Claro, tuve que ir a explorarlo en mi último trabajo. Tenía que saber cómo cruzar por él. Exacto, y me temo que nos está costando más trabajo del que creímos. Con el paso del tiempo, los caminos que se encuentran en el bosque comienzan a cambiar. Y al final acaba resultando un laberinto. Nosotros cuatro solo podemos llevar unos cuantos objetos. Así que nos tuvimos que retirar después de estar solo una semana. Y por esa razón, Rain, nos gustaría mucho que nos ayudaras a completarlo de una vez. ¿Qué? Vamos, las bestias que domas pueden explorar el bosque y transportar objetos con más facilidad que todos nosotros. ¿Y ustedes de verdad creen que voy a aceptar su oferta? Sobre todo después de haberme echado del grupo del héroe. Deberías sentirte orgulloso de poder ayudar al grupo del héroe. ¿No creen lo mismo, compañeros? Aunque no nos sirva para combatir, seguro nos servirá muy bien para otros fines. Sí, y eso lo sabe hasta nuestro señor. Y deberías agradecer que queramos darte otra oportunidad, perdedor. Oye, Rain, ya escuchaste a tus amigos. Por supuesto que nos ayudarás, ¿no? Lo siento, pero no lo haré. Pídanselo a alguien más. Chicas, mejor vámonos ya. No está bien hacer esperar a una chica. Si lo hace, Rain, por mí está bien. Espiren, por favor. Escucha, Rain. Lo que hacemos es esencial para poder salvar al mundo. En el bosque se encuentra una reliquia necesaria para acabar por fin con el rey demonio. Me refiero al escudo de la verdad. ¿Reliquia? ¿Lo que dices es verdad? Ah, se nos olvidó contarte al respecto. Si no podemos reunir todas las reliquias, no derrotaremos al rey demonio y sus monstruos inundarán el mundo. Los más fuertes serán capaces de enfrentarlos. Pero, ¿qué se supone que pasará con la gente común y corriente? Si esos monstruos llegarán a quedar sueltos... En ese momento... Lo mismo puede ocurrir en otro lugar. Pero... Está bien. Los ayudaré. Debiste aceptar desde el principio. Porque esa idiota siempre se tarda. No ha cambiado. Sura nos estás haciendo perder el tiempo. En ese caso, tenemos que hablar de los detalles del viaje. ¡Un momento! ¿Ahora qué quieren? A mí me gustaría oponerme. Pero si Rain quiere hacerlo, entonces tendré que dejarlo. Pero antes de eso... Discúlpense con él como se debe. Pero qué extraño. Creo que ya me había disculpado con él. Esa disculpa tan torpe no fue nada sincera. Lo único real que escuché es que ustedes lo echaron del grupo. Y ahora quieren que les haga un favor. Así que van a tener que pedirlo de una mejor manera. Para que me entiendan... Pídanselo de rodillas. ¿Qué pasa? Si prefieren hacerlo por las malas, estaré encantada de usar mi aliento. Pero si decido hacer eso, mi señor Rain podría enojarse conmigo. Así que háganme el favor de agachar sus cabecitas huecas en este momento. Y así les perdonaré la vida. ¿Quieres que nos arrodillemos? ¿De verdad esperas que...? ¡No me fastidies con eso! ¿Quieres que yo, el héroe Arios, me arrodille ante un idiota incompetente? ¡Nunca podría aceptar hacer semejante estupidez! Es verdad. Nosotros no le hemos hecho nada malo. ¡La gran Lin no sería capaz de hacer esa bajeza! Es una desagradable propuesta. Escúchame bien, Rain. ¿Qué señor de mierda eres ahora? A ver si aprendes a entrenar mejor a tus malditas mascotas. ¿Mis mascotas? Sí, tus mascotas. Pasar tanto tiempo con animales te hizo mierda a la cabeza. Aunque sean grandes especies, no son seres humanos. ¿Qué tiene de mal referirse a ellas como simples mascotas de porquería? Aunque la verdad es que son bastante atractivas. Admítelo, las tienes como mascotas para divertirte y no como unas compañeras. ¡Ya te entendí! Siempre te han excitado los animales. Ahora entiendo por qué eres... ¡Bum! ¡Maldito bastardo! Rain, ¿te atreviste a golpearme? ¡Un domador de mierda como tú! ¡¿Te atrevió a golpear al gran héroe?! Y lo haría muchas veces más. Ganada y Tania son queridas compañeras mías. Y quien se atreva a insultarlas... ¡Me las pagará! ¿Dices que te las pagará? Está bien. En ese caso, ¿qué tal si acabamos con esta estupidez? ¡Mi grupo contra tus queridas compañeras! ¿Quién crees que será más fuerte? De acuerdo. ¡A pelear! A mí me toca luchar contra ti. Será divertido. Desde hace tiempo, tenía ganas de combatir contra una gran especie como tú. Te voy a quitar las ganas, pero te daré una paliza para que te disculpes. No tengo que pedirle perdón a nadie. En el grupo del héroe no queremos a los débiles. ¿En serio? Entonces, prepárate para perder. ¡Aquí hay un poco más! Esta mujer no solo es rápida, sino que cada golpe que lanza es demasiado fuerte. ¡Así me obligará a retroceder! ¿Qué pasa? ¿No piensas contraatacar? ¿No que el grupo del héroe era el mejor? ¡No te burles de mí, maldita enano! ¡Técnica secreta! ¡Tormento del infierno! ¡Lo desvió tan fácil! ¡Ese golpe puede acabar con el propio acero! ¡Y ella lo desvió como si fuera una simple mosca! ¡Qué triste! Con esa cara tan seria que pusiste, creí que ibas a usar una gran técnica. Pero no pasó nada. Me dejaste con ganas de pelear. Necesitamos la ayuda de Rain. Así que no me gustaría tener que matarte, pero sí es necesario. Te mostraré todo de lo que soy capaz. ¡No me culpes si te mato! Ah, ¿todo lo que tienes? En ese caso tendré que... ¿Liberar solo la mitad de lo que tengo? ¿Qué fue lo que dijo? Si vas a empezar a pelear en serio, quizá debería tener algo de cuidado. Sin embargo, no es nada personal si acabas de lleno. Ni siquiera estaba usando la mitad de su fuerza cuando empezó a pelear. ¡Eso no puede ser! ¡Eso es imposible! Aún así, si lo que dice es solamente la verdad, cualquier cosa que yo haga, no voy a poder ganar. ¡Allá voy! ¿Pero cómo? ¿Qué hace alguien tan fuerte como ella? ¡A las órdenes de ese débil uso! ¡Eso es imposible! ¿Todavía no te das cuenta? Rain es mucho más fuerte que todos ustedes juntos, bolet de inútiles. ¡Detente! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que se me pasó la mano un poquito. Aunque la verdad es tu culpa por burlarte de Rain. Solamente hiciste que me molestara. Así que espero que hayas aprendido la lección. Veo que me toca luchar contra ustedes dos, señoritas. La verdad preferiría enfrentarme al héroe, pero dejaré que Rain se lleve el mérito. Deberías cuidar más esos modales. ¿Cómo te atreves a hablar así del héroe, Ario? Es que tengo la ligera impresión de que les voy a ganar muy fácilmente. ¡Maldita lagartija roja! Haré que te trajes todas tus palabras. Ya veremos quién le gana a quien. ¿Sí? Y ahora te mostraré todos los hechizos que poseo. ¡Siente la gravedad en tu cuerpo! Ven, luz purificadora. ¡Está lleno de gravedad! ¡Suscríbete! ¿Hizo que nuestros hechizos desaparecieran? ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Deberían ver las caras de idiotas que pusieron! ¡Qué gracioso! Pensé que querían vencerme en verdad. ¡Mina! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡Sí! Estoy segura de que está utilizando algún truco. No me importa que sea una dragona. La misma técnica jamás le funcionará. ¡Llama a Carmelito! Pero qué necias. Siempre acabarán igual. ¿Otra? ¿Otra vez? ¿Cómo lo estás haciendo? Anulando la materia. Esto analiza la base de cualquier hechizo. Y me otorga la magia necesaria para anularlo al instante. En resumen, ninguno de sus lindos hechizos logrará alcanzarme jamás. ¡No quieras engañarnos! ¿Cómo vamos a perder contra una lacartija como tú? El grupo del héroe no le teme a nada porque tenemos protección divina. ¡Rugidor latoriano! ¡Esplandor! ¡Lanza, Catalina e Ignea! ¡Punta, lanza, lava! ¡Poderte, tempezar! ¡Cortador aéreo! ¡Pero yo soy la mejor maga del mundo! ¡Tengo más de mil hechizos! ¡Ya basta de tonterías! ¡Ríndete ante el magnífico poder de Dios! ¿Diz que mil hechizos? ¿El poder de Dios? ¡Qué ridículas son! Algún día rindo mal a 10,000 bestias. E incluso al poder de Dios. Y ese día lo van a recordar. ¡Devóralo todo! ¡Sabiduría blanca y negra! ¡Desagresorio! ¡Enciende, quema, reviéntalo todo! ¡Bola de fuego! ¡Vaya, vaya! Presiento que ya se están desesperando. La verdad es que no me gusta aprovecharme de los seres más débiles. Pero lo lamento. Tengo la impresión de que creen que pueden irse como si nada. Y sobre todo después de haberse burlado de mi querido señor. Ahora les enseñaré lo que es la magia de verdad. No esa magia penosa a la que llaman avanzada. Sino un tipo de magia épica y de verdad. Son merecedoras de la ira de Dios. Y ese pecado mortal es eterno. El poder del cielo les romperá el alma en dos partes. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¡Mina! ¡Mira! ¿Cómo vamos a... Déjenme presentarles a la muerte. Final definitivo. Solamente tienen que aceptarla. Contra-ataca, Link. ¡Por favor, ya! ¡Derrosen. No, no, no! ¡Estoy loca! ¡Sí, hazlo tú! ¡Sí, papá! ¡Te puedo derrotar! ¡Perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname! ¿Qué les pasa? Era broma. Oigan, ¿no tienen sentido del humor? No se tomen las bromas tan en serio ni se humillen así. ¿O les pareció demasiado real? Bueno, es que no quiero que Rain se enoje conmigo. Deberían alegrarse por la suerte que tienen. Te arrepentirás de haberme desobedecido. Yo soy el héroe de esta historia. Rain, no solo escupiste en mi oferta de volver a ser de utilidad como domador de vidas, no soy bestias dentro de mi equipo, sino que aparte me desafías. Ahora verás lo que... ¡No! ¡Maldito seas! ¡No me interrumpas cuando te estoy hablando! Ya no tengo paciencia para escucharte hablar. No me digas. Entonces, acabaré con... ¡De una vez! Es rápido. Cada vez que esquivo su lance, cambia sus golpes para conseguir que retroceda. Ahora que lo veo bien, me doy cuenta de que... Sin duda, su habilidad con la espada es muy impresionante. ¿Qué te pasa, niño? Si sigues retrocediendo, no vas a tener la oportunidad de hacerme ni un solo rasguño. Él es el héroe elegido. Y debería sentirlo como un rival poderoso. Pero entonces, ¿por qué...? ¿Por qué no siento desesperación como la sentí con Tania? ¡Aaah! ¡Aaah! Pero... ¿Es todo lo que tienes? ¡Ah! ¡Pudo bloquear mi golpe! ¡Ah! 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 ¿De dónde sacó tanta fuerza este maldito debilucho? ¡Un mero domador de bestias no es capaz de... ¡Ah! 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 No es solo fuerza. Antes no podía moverse de esa forma. ¿Pero cómo? ¡Ah! 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 ¿Quieres que te diga? Este es el poder de un simple domador de bestias del que se burlaron. Mi pacto con Kanade mejoró la fuerza de todos mis ataques. La razón por la que no puedes alcanzarme es porque al ser un domador de bestias, entreno para estudiar a todos mis objetivos. Desde que comenzó la batalla... No. Ya tengo mucho tiempo viendo la forma en la que peleas. Sé muy bien los pasos que das y cómo te mueves cuando esquivas. ¡Cierra la boca! ¡Conozco muy bien tus patrones de ataque, pero encontraste con mis ataques! ¡Tienen la potencia de un espíritu felino! ¡Nunca podrás ganarme en un combate solitario! ¡Será mejor que te rindas! ¡Adiós! ¡Sabía que seguía siendo un idiota! ¡No me digas que olvidaste que poseo la magia especial del héroe! Así que ahora voy a acabar contigo, domador de porquería. ¡Siga de acuerdo! ¡No tienes el poder para nada! ¿Un novato sin poderes para pelear logró anular mi magia eléctrica? Mi bola de fuego tiene el poder de Tania. Yo utilizo magia más avanzada. No sé qué truco barato habrás invocado, pero eso no cambiará mi enorme ventaja. Creo que solamente cuentas con la bola de fuego y con la cura para las heridas. Quizá no esté al nivel de él, pero cuento con varios hechizos bajo la manga. ¿Hasta cuánto podrás resistir con esa magia de principiante? Es verdad, me será difícil resistirlo con solo dos hechizos, pero la verdad no quiero dejar de luchar. ¿Piensas distraerte en este momento? ¡Es hora de acabar con...! ¿Qué... qué me sucede? No, no siento. Ya te lo había dicho, pero no me has escuchado. Yo puedo domar muy fácilmente a los insectos. Y esta es una arqueabeja, con el laguijón paralizante. ¿Pero en qué momento? La pude domar fácilmente durante la pelea. Mientras me movía, envié mis pensamientos. Así que encontré lo que buscaba, y forjé un pacto temporal remoto. ¿Cómo puede hacer eso? Te equivocas al decir que los domadores de bestias somos inútiles. Perdiste ante mí, Arios. Bueno, lamento decir esto, pero sigo enojado por burlarte de Kanada y de Tania. Ya te dije que son mis amigas. ¿Eh? Espera, por favor. Es posible que me haya equivocado. Rey, viajamos juntos y fuimos buenos compañeros. ¿No te acuerdas? ¿No? Sí, está bien. Tú me ganaste, me rindo. Perdóname, por favor, perdóname. En ese caso, terminamos. Escúchame bien. Si hubiera querido darte en serio, estarías muerto. Dicen que la venganza no sirve de gran cosa, pero la verdad es que lo disfruté bastante. ¡Rain! ¡Hola! ¡Hola, Kanade! ¡Hola, Tania! Entonces, ¿este es el bosque perdido? ¿Es un poco...? ¿No les parece un poco deprimente? Bastante. Está oscuro y eso que es de día. ¿Quieren que a este bosque tan oscuro le prenda un poco de fuego? ¡No podemos hacer algo así! El bosque tiene su propio ecosistema y sus razones de ser así. ¡Claro! ¡Era broma! Entonces, ¿eso está en lo más profundo del bosque? Sí. El escudo de la verdad que solo puede portar el héroe de la historia. Dice que el bosque perdido continúa creciendo y expandiéndose día con día. No creo que el mapa de Arios no sirva de nada. Vamos a tener que buscarlo nosotros. ¿Qué? Tenemos que encontrarlo forzosamente, ¿no es así? Creo que sí. Ese va a ser nuestro trabajo ahora. Lo... Lo sentimos mucho. ¿A esa patética frase le llaman disculpa? No se escucha, honesta. Necesito que muestren más sinceridad. ¡Lo sentimos mucho! ¡No puedo oírlos hasta acá! ¡Lo sentimos mucho! ¿Entonces ya quieres perdonarlos? Sí. No les guardo ningún rencor. Creo que podemos pasar la página y continuar. ¿Les parece bien? Claro, por mí está bien. Acepto con gusto tu petición. Ahora es momento de ir al grano. Unos monstruos custodian el escudo de la verdad, en lo más profundo del bosque perdido. Y este es indispensable para derrotar al rey demonio. Así que tenemos que recuperarlo lo antes posible. Pero solamente para que yo pueda usarlo. Recuerden que está en juego el destino del mundo. Por eso ninguno de ustedes puede negarse a hacerlo. Eres un poco pedante, ¿no? ¡Eso quiere decir que no lo siente! Tranquilas, ustedes dos. Recuerden que ya les dije que aceptamos ir. Dije que lo haríamos, pero con todo y eso... Oye, ¿de verdad estás pensando en ayudar a ese héroe? Todo esto no me da buena espina. Sí, yo estoy de acuerdo. No necesitamos a esa bola de idiotas. Yo sola podría derrotar a ese rey demonio. No lo digo porque tú no puedas ayudarme o algo así. Oye, Rain, ¿estás seguro de esto? ¿Por qué no sacaricias la cabeza cada rato? Ay, perdón. Es que fue un reflejo. No, no pasa nada. Es que me dio gusto ver que se enojaron por mí, chicas. Gracias por eso. Rain... Pero creo que tenemos que ayudar a Arius. Él es el único que puede derrotar al rey demonio. Perdón por meterlas en problemas así. Bueno, pero ya estamos aquí. Tú eres tan bueno que... Mi deber es cuidar de ti en todo momento. Por eso no te voy a dejar. Sí, sí. Y a mí me gusta que mantengas tus ideales, Rain. Muchas gracias, Kanade. Y Tania. Habiendo aclarado todo, vamos a buscar. Pero antes deberíamos planificar algo. No podemos usar el mapa, ¿verdad? Ay, me gustaría no tener que buscar sin tener un rumbo fijo. No. Vamos a cambiar la estrategia. Me convertiré en un ave así como lo hice anteriormente. Y así podré explorar el bosque desde arriba. Ustedes cuiden mi cuerpo y manténganse siempre alerta. Ok. Entonces, regresaré en unos minutos. ¡Ten cuidado! ¡Claro! Es cierto que el bosque es enorme. Pero, aunque esté escondido, ya vi que existe un camino. Encontré la forma de llegar a lo más profundo. Ya volví. Bienvenido, querido Rain. Y bien, Rain. ¿Encontraste un camino? Sí. Me fue muy bien. ¡Viva! En este caso, ¡en marcha! Oye, espera un momento. Tú no sabes qué camino tomar, Kanade. Ay, es verdad. Ya, ya vamos caminando un buen rato. Sí, Rain. ¿Falta mucho? ¿Qué pasa? Esa piedra. Claro, la pusimos para recordar el camino de vuelta. Sí. Volvimos al principio. Sí, eso parece. ¿Crees que tomamos el camino equivocado? No, yo estoy seguro de que este es el camino. Compartí lo que yo vi con otras aves que volaban conmigo. Aunque yo me haya equivocado, dudo mucho que se hayan equivocado conmigo. También creo que fuimos por el camino correcto. Este bosque tiene un truco extraño y engañoso. Es mi turno de salir a investigar. ¡Búsqueda material! ¿Qué son todas? Esas luces. Por aquí. Lo encontré. Este enorme árbol emite una magia de espejismo. Por esa razón nos extraviamos. ¿Magia de espejismo? Exacto. Este árbol emite un campo mágico que se introduce en silencio en el cerebro de su objetivo. Después proyecta su imagen para que el cerebro la pueda procesar. En resumen, este bonito árbol lanzó un conjuro mágico para que caminemos en círculos. Por eso regresamos al inicio. Aunque parece que se trata más bien de una barrera mágica. Ahora sí entendí. En ese caso, Kanade, ¿crees que puedas destruir este árbol? ¿Para qué? Para desquitarme. ¡Claro que no! ¿Crees que soy un monstruo o qué? No comiencen a pelearse. Este árbol está proyectando la barrera. Si lo eliminamos, podremos continuar sin problemas. Ya entendí. Oye, Tania. Dime. ¿Crees que podrías eliminar la barrera mágica sin tener que destruir el árbol? Es que es demasiado potente. Es posible que pueda hacerlo, pero me llevaría mucho tiempo. Entiendo. Si tardamos mucho, el héroe se burlaría de Ren. ¡No lo permitiré! Ren, yo me encargaré. No, Kanade. Tienen que irse de aquí. ¡No me salgas a más! Tienen que irse de aquí. 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 ¿Qué es? Ella es un hada. Es otra gran especie. Así como Kanade y Tania. Pero su poder mágico supera al de los dragones. Pero los humanos no han visto hadas en los últimos 200 años, según he escuchado. Todos saben que habitan en las montañas y en los bosques. Y solían ver a los humanos que entraban en el bosque como enemigos. Pronto ambos grupos empezaron a luchar. Entonces todas las hadas se retiraron a un lugar donde no pudieran llegar los humanos. Por esa razón, las hadas detestan a todos los seres humanos. Hola, disculpa. Buenos días. Tienen que irse. Solo queremos hablar un momento. Tienen que irse. Yo me llamo Ren y ellas son mis queridas compañeras. Tienen que irse de aquí. Tenemos una tarea muy importante aquí en el... Tienen que irse de aquí. Si no piensan irse de forma voluntaria, los expulsaré por la fuerza. Mejor luego volvemos. No nos siguió, ¿verdad? No, ya estamos a salvo. Qué susto me dio. ¿Pero por qué hizo eso? Nos amenazó sin tener un buen motivo. Entonces supongo que las hadas no son una especie acogedora o amigable. No. Incluso fue extraño que se haya dejado ver. Ustedes no le preocupan, pero sí un humano como yo. Son especiales. No se mostraría ante alguien como yo. ¿Insinúas que sucede algo extraño? Sí. Creo que se debe a que nos acercamos mucho a la barrera. Es verdad que se dejó ver cuando Kanada estuvo a punto de romperla. Pero lo hice porque era la única forma de seguir adelante. ¿O qué? ¿No habías dicho antes que existían monstruos en el bosque custodiando el escudo del héroe? Pero cuando intenté romper la barrera con mi puño, ella de pronto apareció. Tienes razón, es extraño. ¿Será que solo le ayuda a los monstruos por el odio que le tiene a los humanos? Bueno, dejando a un lado sus motivos, ¿no tenemos que darnos prisa? Deberíamos romper la barrera y seguir buscando. Sí, nos tomó a todos por sorpresa. Pero podría mantener su magia a raya. Mientras lo haga, Kanade puede destruir ese árbol. Tienes razón. De esa forma no le haremos daño. ¿Te parece bien así, Rain? Bueno, a mí me gustaría regresar a hablar con ella. ¡Imposible! Es obvio que no le interesa hablar con nadie. ¡Es verdad, Rain! ¡Eso es peligroso! Me gustaría evitar el uso de la fuerza bruta. Además, antes estuvieron un poco a la defensiva con ella, ¿no les parece? Si cambiamos nuestra actitud, podremos solucionar mejor esto. Así es, Rain. Es verdad. Es demasiado bueno. Tienen que irse. Nosotros no somos tus enemigos. Solo queremos hablar contigo. Tienen que irse. No es nuestra intención molestar a este bosque. Solamente tenemos una misión por cumplir. Si no se van de forma voluntaria. Puedes atacarme si eso deseas. Si con eso confías en mí, estoy de acuerdo. Pero, por favor, no lastimes a las chicas que tengo detrás de mí. ¡Oye! ¿De verdad? Entonces, te expulsaré ahora. ¡Rain! Tranquilas, puedo soportar un solo ataque, pero no me voy a rendir tan fácil. Soy un domador de bestias. Ya he pasado por situaciones en las que no he podido comunicarme. Y aún así, con buena fe se darán cuenta de cuáles son mis intenciones. Estoy seguro. ¡Flecha ilustoria! ¿Pero por qué no sales corriendo? Ya te lo dije hace rato. Solo quiero hablar un momento contigo. ¿Te dejaste atacar para ganarte mi confianza? ¿Por eso dejas que te lastime? No entiendo lo que sucede. ¿De verdad eres un humano? ¿Eres como aquellos que invadieron y saquearon nuestras tierras solo por beneficio personal? Soy un humano, pero no como los humanos que tú has conocido. Por supuesto que existe mucha gente buena entre nosotros. No puedo prometer que soy bueno. Pero ojalá confíes en mí. Yo... yo no. ¡No me van a engañar! ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque teníamos que hacer algo. Aunque tú quieras encargarte, estamos preocupadas. Fuiste demasiado lejos. Y ella no te estaba escuchando para nada. Oye, ¿entiende? Rey no es una mala persona, aunque sea un humano. A mí me salvó la vida cuando estaba en peligro. Ha ayudado a la gente de la ciudad. Y además hizo que... Así es. Yo como parte de los dragones doy fe de ello. ¿No recuerdas que Rain dijo antes que no quería destruir este bosque? Sí, eso dijo. Incluso se enojó cuando Tania dijo que iba a quemar el bosque. Pero yo no lo dije en serio. Sin embargo, Rain te detuvo cuando dijiste que destruirías el árbol. Pero tú fuiste la que me dijo que lo tirara. Porque yo sabía que en el fondo querías hacerlo. Pero todo esto fue... Este no es momento para que empiecen a discutir, chicas. Es un mundo tan peculiar. Además de un espíritu felino y una dragona. Esta es la primera vez que conozco a criaturas tan interesantes como ustedes. ¿Cómo te llamas? Rainfruth. Yo me llamo Zora. Así que escucharé lo que digan. Ya entiendo. Buscan el escudo de la verdad para dárselo al héroe y que luche contra el rey demonio. Eso me parece haber entendido. Así es. Pero esa barrera no nos lo permite. Yo me di a la tarea de construir esa barrera. ¿Y podrías quitarla para que nosotros podamos...? No puedo hacer algo así. Esa barrera es lo único que protege el camino a la aldea de las hadas. Así que no puedo exponerlas a ningún peligro. Pues a mí me parece que solo estás protegiendo a un monstruo. Imposible. En este bosque no existe ningún monstruo con el escudo de la verdad. ¿Eh? En lo más profundo del bosque se encuentra la aldea de todas las hadas. Son ellas quienes se encargan de proteger el escudo del héroe. No tenía la menor idea. ¿En serio? ¿Y qué hay de ese monstruo? Seguro alguien le dijo mentiras a ese ridículo héroe. Por tonto. Ah. Si lo necesitan para eliminar al rey demonio, se los daré. Deben esperar un momento aquí. Aquí tienes. ¿Estás segura de dármelo? Sí. Aunque odia a los humanos, odio todavía más a estos monstruos. Al final esta misión fue demasiado sencilla. ¡Aaah! Lo conseguimos. Sora, ¿podemos hacer algo para agradecértelo? No hay nada que puedan hacer. Ajá. Entregar el escudo de la verdad fue un pacto de honor que hicieron las hadas con el héroe anterior hace mucho tiempo. Yo solo estoy siendo fiel a ese pacto. Eh, entiendo. Sí, y no merezco nada. Si dice que no hace falta, no te preocupes por hacer algo. Bueno, con esto terminamos el trabajo. Ahora vamos a la ciudad a entregarlo. Tienes razón, Kanade. Vámonos. Muchas gracias, Sora. Ya no tiene nada que buscar. Váyanse de aquí. Sí, claro. Rain, Rain, ¿me dejarías llamar el escudo por un rato? Claro. No lo vayas a romper. Nunca haría eso. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Escucha, Sora. Hay algo que te está inquietando, ¿verdad? No sabría decirte cómo, pero es algo que puedo sentir. Por muy mínima que sea, puedes contármela a mí. Además, como nos ayudas a encontrar el escudo de la verdad, si es que puedo, me gustaría ayudarte con lo que sea, Sora. Es que, en realidad, yo no... Yo no puedo... Al final, no puedo decirlo. Si le cuento la verdad, seguramente va a querer ayudarme. Y podría lastimar a las demás. Es que no... No es nada. No importa. No es importante si es peligroso, ¿no? Si tienes problemas, te ayudaré. ¿Me vas a permitir que lo haga? Pero es que... Él siempre es así. Es tan bueno que a veces da náuseas. Y no acepta un no por respuesta. ¿Qué tal? ¿Nos das una oportunidad de poder ayudarte? Pero... Yo también creo que deberías aceptar su oferta. No te preocupes. Los tres somos mucho más fuertes de lo que parecemos. Y estoy bastante segura de que podemos ayudarte. Entonces, dado que se han ganado toda mi confianza, se los contaré a los tres. Deben saber que tengo una hermana gemela. Su nombre es Runa. Aunque es lo contrario a mí y hacemos cosas distintas, las dos estamos muy unidas. Ella es alguien muy importante para mí. Y la verdad es que hay más de un camino que lleva a la aldea de las hadas. Esos caminos se encuentran por todo el mundo. Por esa razón, Runa y yo manteníamos vigilada la barrera del bosque perdido. Pero para ser sincera, es un trabajo un poco aburrido. Pero me encantaba estar con ella. Atesoraba cada minuto a su lado. Sin embargo, aquel día tuvimos que dejar la barrera descuidada por ciertos motivos que nos obligaron. Entonces, nos encontramos a un monstruo que trabajaba para el rey demonio. Intentamos regresar a toda prisa, pero nos persiguió. Y nos vimos obligadas a pelear con él. Aún así, no pudimos vencerlo. Y en ese instante... El monstruo capturó a mi hermana, Runa. ¿Hay un monstruo más potente que las hadas? Ese monstruo era el Caballero Oscuro. Ya lo entiendo. Eso lo explica. ¿Qué? ¿Pero a qué te refieres? El Caballero Oscuro es un monstruo de rango C. En teoría, no debería poder contra una gran especie. Sin embargo, tiene un truco bajo la manga. Anula todos los ataques mágicos que recibe. En resumen, solamente le afectan los ataques que son físicos. Por su parte, las hadas utilizan solamente magia. Era un oponente inadecuado para ellas. Ya me preguntaba qué cosa podría ganarle a dos hadas. Eso tiene sentido. Sí. El Caballero Oscuro quiere eliminar a todas las grandes especies que se lo pongan. Y para liberar a Runa, me pidió que quitara la barrera que hay en el bosque. Sin embargo, me negué por completo a poner en peligro a mi aldea y a las demás hadas. Pero como vi que no podía enfrentarlo sola, fui a pedir ayuda a nuestro líder. No obstante, me recomendó que olvidara a Runa para siempre. Nosotros tenemos que alegrarnos de que estemos aquí a salvo. La culpa es de ustedes por haberse ido. Pero ahora tienes que aceptar las consecuencias de tus actos. Es horrible. También inaceptable. Entiendo bien su punto de vista. Priorizó la vida de las demás hadas antes que la de mi hermana. Eso fue todo lo que hizo. Eso lo entiende mi cerebro. Pero aún así, no puedo... Yo no puedo abandonar a mi hermana y olvidarme de ella. Entiendo. Te esforzaste mucho. Llevas sufriendo mucho tiempo esto tú sola. Pero quédate tranquila. Yo te doy mi palabra de que iremos a salvar a tu hermana. Y no expondremos a tu gente a ningún peligro. Y derrotaremos al Caballero Oscuro. Todo eso. Te prometo que haremos todo eso. Y lo haremos juntos. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ahhh! El caballero oscuro me ha pedido que elimine la barrera antes de que caiga la noche Y dice que si me niego, mi hermana morirá ¿Esta noche? No hay tiempo que perder ¿En dónde está? En esa dirección Y mi hermana Runa también De acuerdo, nosotros nos haremos cargo Es mejor que yo los acompañe Si descubre que rompiste el acuerdo, no sé qué podría hacerle a la rehen Sé que esto te preocupa, pero será mejor que nos esperes aquí Sí, sé que puedo confiar en ustedes Por eso, les deseo suerte Ahí está Muy bien, chicas, sigamos nuestro plan Sí, bien Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Bolas de fuego! No me interesa quiénes sean Sus hechizos no me afectan ¡Eso lo sabemos muy bien! Pero nos sirven bastante bien para llamar tu atención ¿Tu golpe no le hizo nada? Esta fuerza Entonces tú eres el héroe No voy a dejar que me insultes ¿Y me desafían sabiendo que sirvo al rey demonio? Díganme qué están tramando No vamos a responderte nada Entiendo bien Esa hada fue quien les pidió ayuda En ese caso, es momento de castigar semejante traición No te lo permitiré Tendrás que pasar sobre mí ¡Tania! Rain, ya la tengo conmigo Muy bien No esperaba menos de ti Entonces derrótalo de una vez ¡No escaparán! ¡Que no se te olvide! ¡Que estamos aquí! Tú y yo logramos distraerla Mientras Tania la salvó ¡La operación fue un éxito! Así es, Kanade Aunque ¿Por qué aún sigue en pie? ¿Sigue así después de recibir los ataques de Kanade? No permitiré Que nadie me subestime ¡Malditos insectos! Ya veo por qué pensó que podía invadir la aldea a él solo ¿Este es el poder de los monstruos del rey demonio? ¡Este tipo está demente! El bosque no resistirá No podemos permitir que siga sin más tiempo ¡Kanade! Dime Yo me encargaré de sujetarlo Cuando lo haga, acércate y atácalo con todas tus fuerzas ¡Pero es demasiado fuerte! No bastará con un solo golpe No te preocupes Ya tengo planeada una idea De acuerdo ¡Ahora! ¡Ahora! Es posible Que el paralizador de las Arqueabecas no haga efecto Pero aún así Ríndanse ahora No tienen escapatoria ¿Qué son estos insectos? Si consigo distraerlo, lo suficiente ¡Kanade! ¡Jane! ¡Alejete! ¡Lisa! ¡Kanade! Responde a esta mi llamada y desata todo tu poder ¡Apoyo! ¿Qué pasa? Me siento tan poderosa ¡Kanade! ¡Suscríbete! ¡Rain! Oye, dime, ¿qué fue lo que hiciste? De repente me sentí superpoderosa. Ah, ese conjuro. Es un hechizo único que utilizan los domadores. Lo que hace por ti es aumentar temporalmente tus habilidades y te da una gran sensación de poderío. ¿Aumenta mis habilidades? Así es. Hace tiempo no tenía el poder suficiente para hacer el conjuro, pero ahora ya tengo también el poder de Tania. Ay, tan insensato como siempre. ¡Tania! ¿Cómo está? Todos tranquilos, solamente está inconsciente. Pero hablando de eso, tengo algo que decirte. Pensé que ese hechizo se había perdido para siempre. ¿Puedes decirme cómo o en dónde lo aprendiste? No sé cómo explicártelo, pero lo aprendí cuando era muy pequeño. Bueno, bueno. Lo importante es que salvamos a la hermana pequeña de Sora. Ya, olvídense de todo y hagan una paz para celebrar. ¡Qué baile más difícil! ¡Vean mi danza de la victoria! ¡Buenos días! Dinos cómo te sientes. ¿Quiénes son todos ustedes? Mi hermana nos pidió que viniéramos a salvarte. ¿Y ahora estás bien? Ya veo. Fue Zora. ¡Runa! ¡Qué alegría! Aún sigues con vida. ¿Te lastimó ese monstruo? No, me siento bien. Gracias por traer a mi hermana. No sé cómo puedo agradecerles. Gracias a todos. No te preocupes por eso. Solo me alegra que estén bien. Pero no. Sin su ayuda, no sé qué desgracia le habría ocurrido. Todo el tiempo que estuve ahí, tenía tanto miedo de lo que pasaría. Seguro me habrían hecho cosas horribles. Si no hubieran llegado a tiempo, mi vida habría sido un infierno. ¿Eh? ¿Te lo imaginaste, no? Dejaste volar tu imaginación masculina, ¿verdad? ¡Casta, Runa! No es momento para bromas de ese tipo. Pero, hermanita, todo el tiempo estoy trabajando. Y el médico me dijo que me relajara de vez en cuando. A lo que me opongo es que digas esas cosas que no debes decir. Ambas son como dos gotas de agua, pero a la vez son tan diferentes. Aún así me alegra verla salvado. Zora está mucho más contenta. ¡Menos mal! Ahora ya pueden volver a vivir juntas. No. No. Me temo que tenemos que irnos. Aunque entiendo por qué mi pueblo actuó de esa forma, no puedo vivir con quienes la abandonaron. Me gustaría distanciarme de ellos. Ya veo. Pero, Sivan, deben tener mucho cuidado. El bosque está lleno de monstruos malvados como ese caballero oscuro. Lo sé. Y quisiera no volver a arriesgarme. Pero las dos ya hemos pasado mucho tiempo encerradas y no sabemos nada de este mundo. ¿Dijiste encerradas? Bueno, pero entiendo bien lo que dices. ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé qué! ¿Qué les parece si vienen con nosotros tres? ¿Qué? ¿Acompañarlos? Nos encontramos por una razón, ¿no creen? ¿Tú no estás de acuerdo, Tania? Supongo que ahora lo estoy. Pero nuestro líder es quien se encarga de tomar esa decisión. ¿A ustedes les parece bien? ¿Están dispuestas a unirse a un grupo con un humano? ¿Pero tú no decías que algunos humanos tienen buen corazón y son nobles? Aunque todavía no confío en los demás seres humanos, tú podrías ser un compañero decente. Así… Así que… Si mi hermana cree que eres una buena persona, a mí no me importaría que fueras nuestro guía a partir de hoy. ¿Por qué le estás hablando de esa forma? Por supuesto, lo haremos si a ti no te molesta, Rain. En ese caso, me encantaría. ¿Hablas en serio? Desde hoy seremos grandes amigos. En ese caso, lo que sigue es… ¡Es hacer el pacto! ¿Eh? ¿Cómo? Me parece que Tania y Kanade ya hicieron un pacto contigo. A nosotras dos también nos gustaría ayudarte. ¡Claro! Veo que están hablando en serio. ¡Sí! Nos salvaste y nos ayudaste. ¿Ser un domador de hadas? Aunque todas las especies poderosas se pueden domar básicamente igual, el poder que utilizo es distinto para cada una de ellas. Conozco bien el poder de los animales y los insectos, pero el poder de las hadas lo desconozco. Supongo que será como hacer un rompecabezas totalmente nuevo. ¿Piensas rendirte sin intentarlo primero? Eso no es típico de ti, ¿no lo crees, mi señor domador? Sabemos que lo harás lo mejor que puedas. ¡Ah! Entonces habrá que intentarlo. ¡Ah! ¡Ah! Si desarrollo el poder equivocado durante el pacto, mis palabras no podrán alcanzar el alma de mi objetivo, y el pacto fracasará. ¿Qué tipo de magia debería conjurar ahora? ¡Concéntrate! La estructura mágica que llegará a Zora y Runa debe ser perfecta. Mi nombre es Rainfruth. Mi nombre es Rainfruth. Y con este pacto sagrado, formaremos un vínculo. Una promesa del corazón y la esperanza del alma. Su poder quedará en mis manos. Y ahora, digan sus nombres. Zora. Runa. ¿El pacto ya terminó? Sí. Creo que todo salió bien. ¡Mira! ¡La marca que tenemos en la mano! ¡Lo lograste, Rain! Sabía que lo lograría sin problema alguno. Pero creo que esto me hacía muy bien. Me dejó exhausto. Creo que hacer un pacto con las dos grandes especies a la vez. Muchas gracias a las dos. ¿Te sientes bien? Sí. Solo estoy un poco mareado. Desde este momento estamos para ti. Señor Domador. ¿Esto está bien? ¿Dejar que Rain vaya solo con ellos? ¿Ese héroe no es un malvado horroroso que sacó a Rain del grupo? Esto no me gusta nada. Pero Rain nos pidió que lo esperemos aquí y lo haremos. Me preocupa que el héroe intente tramar alguna otra cosa. No confío en él. Si se atreve a hacerle algo a Rain, todas saldremos a salvarlo. ¿Ya me apunto? Aquí está. El escudo de la verdad. ¿Pero qué ocurre? Es algo extraño. Si mal no recuerdo, tu grupo apenas empezó esta misión hace dos días. ¿No es así? Sí. Lo conseguimos en dos días. ¡Es imposible! ¡En una semana nosotros ni siquiera pudimos llegar! ¡No me digas que ese escudo es falso! Entonces, ven y compruébalo tú mismo. Voy a comprobarlo con mi magia. Confiamos en ti. Es el de verdad. ¿Pero qué? No puede ser. ¿Cómo pudieron conseguirlo tan rápido? ¿Quiénes son? Veo un par de caras nuevas. Parecen niñas pequeñas. Eso no es de tu incumbencia. Les pedí que escondieran las dos sus alas. Si se enteran que hay hadas en el mundo humano, es posible que reine el pánico. Es hora de darme la recompensa. Así que solo te interesa el dinero. Veinte monedas de oro, como acordamos. Y con esto se termina el trato, ¿de acuerdo? Sí. Desde hoy, ya no tendré que volver a ver a ninguno de ellos. Espera, Reine. ¿Te gustaría volver al grupo? ¿Qué estás diciendo, Agath? ¡No te he dado permiso para proponerle eso! Lo sé, pero fue idea mía. Deberías considerarlo. Los últimos acontecimientos demuestran que necesitamos a Reine a nuestro lado. Además, Reine sobrevivió al bosque perdido que nosotros no pudimos conquistar. Es verdad. Admito que lo de explorar me parece muy aburrido. En ese caso, voto a favor. Creo que es muy buena idea considerarlo. Recuerden que tenemos muchas misiones por delante. Creo que no puedes negarte, Arius. ¿Qué te parece? Te trataremos mucho mejor y te subiremos el sueldo. Incluso podremos ser buenos amigos. Seguiremos nuestro viaje juntos. Ya es hora de que olvides todo lo que te hicimos en el pasado, Reine. ¿Lo que ya es pasado? No son nadie para decirme eso. Ninguno de ellos ha cambiado. ¡Sigan igual! ¿Cómo fui tan tonto para creer que eran mis amigos? ¡Fui un completo idiota! ¡No te vi! Reine. Con eso basta. Vámonos. Todas te estamos esperando. ¿Nos rechazas? Derrotar al rey demonio. Te dará fama a mejor nivel. Y seguramente te llenarás de riquezas. Ya no necesito nada de eso. Exactamente. No ha cambiado nada. De lo que yo quería en aquellos días. Lo que yo más quería... Creo que eso... Ya lo conseguí. Junto a ellas. ¿Qué demonios le pasa después de habernos rebajado a su nivel? Es un hombre común y corriente. No es como nosotros, que debemos derrotar al rey demonio. Nunca se podría comparar con eso. ¿No lo crees así, Arios? Ah, sí. Claro que sí. Es un idiota. Desechó la oportunidad de recibir la máxima gloria. Ya. Olvídense de él. Es... Don inútil. Eso es cierto. Todo esto fue una pérdida de tiempo. No se ha ido. El dolor que sentí en aquel momento. No. No fue solo ese dolor. La humillación. El rencor. Nada de eso se irá fácilmente. Esa escoria pudo vencer al héroe. Lo voy a eliminar. Lo haré con mis propias manos. ¡Yo mataré a Rain! ¿Únicamente el héroe puede derrotar al rey demonio? ¿Eh? Sí. Yo me estaba preguntando lo mismo. ¿Pero tú qué opinas? Bueno... La leyenda dice que el rey demonio utilizó su gran poder para controlar a los seres humanos. Y que nadie en ese momento pudo hacerle frente. El primer héroe que pactó con los dioses para poder derrotarlo, recibió su sangre en su cuerpo. Gracias a ese glorioso poder divino, derrotó al rey demonio. Liberó a todo el mundo. Y trajo paz a la humanidad. Y esta es la leyenda del héroe. Era un buen hombre ese héroe. No como el burro que tenemos ahora. Pero lo importante es que la sangre divina está dentro del cuerpo del héroe. Mucha gente tiene cierto límite y no puede sobrepasarlo. Por mucho que entrenen, no llegará el día en el que derroten al rey demonio. Pero el héroe es muy distinto. La sangre divina elimina el límite de cuánto puede crecer. Él seguirá madurando y así incrementará su fuerza. Y algún día podrá volver a derrotar al rey demonio. Ruptura del límite. Ese es el poder del héroe que se necesita para poder vencer al rey demonio. Pero ese héroe es un debilucho. Por ahora sí, pero su desarrollo no tiene límite. Y él vencerá al rey demonio. Disculpa, en ese sentido, ¿tú no eres muy parecido a ese famoso héroe? ¿Qué dices? Hiciste un pacto con Kanade y adquiriste el poder de los espíritus felinos. Gracias al pacto con Tania, obtuviste la magia de los dragones. Y ahora, gracias a que hicimos un pacto, vas a tener en ti la magia de las hadas por siempre. Con cada pacto que has hecho, tienes más poderes y eres más fuerte que al inicio. Sí, ya eres mucho mejor que cualquier humano común y corriente. Estoy muy segura de eso. Lo de romper el límite, ¿no dijiste que tiene que ver con esos héroes? Pueden tener razón. ¡Tengo una idea! Y si Rain siguiera haciendo pactos con más grandes especies, tal vez podría hacerse mucho más fuerte. Rain podría vencer al mismísimo rey demonio. Creo que es demasiado pedir. Me parece bien. Es mejor que confiar en ese héroe y esos idiotas. ¡Es un excelente plan! Como salvador del mundo, te prefiero a ti antes que al otro. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría pelear contra el rey demonio? ¿Pelear contra el rey demonio? Ese es el objetivo que tenía cuando estaba en mi antiguo grupo. Pero cuando me echaron, me quedé sin objetivo ni responsabilidades. Ahora, al estar con mis amigas, me estoy divirtiendo mucho. Sin embargo, la verdad, si pudiera hacerlo, no dudaría en enfrentarlo. ¿Entonces? Sí, pero vencer al rey demonio no será como lo que hemos hecho. Hay muchas vidas que dependen de ello. No deberíamos tomar ese tema tan a la ligera. Siento que aún no estoy preparado para ese trabajo. Trabajo. Lo siento. No puedo decidir algo así tan de pronto. Si llegué hasta aquí, ha sido gracias a la ayuda de todas ustedes. No, perdónanos. No pensamos en tus sentimientos. No, tranquila. Voy a pensarlo y tomaré una decisión. Tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Debo decidir pronto. Y seguro la respuesta va a llegar en el momento adecuado. Eso me agrada. ¿Estaremos aguardando tu decisión? Cuenta con ello. Sí. Pero decidas lo que decidas, hay algo que no cambiará nunca. Lo que nunca cambiará es que nos tienes a nosotras. Muchas gracias. ¿Qué debería hacer a partir de ahora? ¿Cuál debería ser mi objetivo? Creo que el momento de decidir cuál será mi camino se acerca lento, pero firmemente. Ojalá que delibre otra habitación pronto. ¿Qué? ¿Comprar un equipo nuevo? Sí, ya lo habíamos hablado, ¿no? Es verdad. Desde que hiciste el pacto conmigo eres más fuerte, pero aún así... Sí. Supongo que no puedo ir sin armas por ahí. Mmm... ¡Guau! El aliño potencia el sabor de las verduras y sabe rico. ¡Sora, esta sopa está deliciosa! Runa, es de mala educación gritar mientras estás comiendo. Mira el lío que hiciste. Es cierto. Gané bastante dinero gracias al encargo que recibimos de Arios. Así que es hora de ir a comprar. Ajá. Ahora tengo más compañeras que proteger. ¡Qué horror! Hay demasiados humanos aquí. No pueden descubrir que mi hermana y yo somos hadas. Ten mucho cuidado, Sora. Sí, no te preocupes. Prometo que esta vez te protegeré. Pase lo que pase y nadie nos separará. No se preocupen tanto. Recuerden que no todos los humanos somos malos. Recuerdo que lo dijiste, pero... Exacto. Llevamos demasiado tiempo recluidas. Nos llevará tiempo acostumbrarnos a esto. No andes diciendo que estábamos recluidas. ¡Mi señora Tania! ¡Sea bienvenida! ¿Otra vez ustedes por aquí? ¿Se aburrieron? ¡Sí! Cuando esa vez me rompió la nariz en el puente Stride, me deprimí y no quería seguir peleando. Pero cuando supe que... ¡Mi señora Tania! ¡Es un honor que usted me haya vencido! Por esa razón queríamos demostrarle nuestro respeto. Pues si no tenemos remedio, cuando se hagan más fuertes volveremos a luchar. ¡Sí, mi señora Tania! ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Qué gusto me da verte tan contenta. Toma, llévatela. Muchas gracias. ¿Pero estás segura? Es un regalo por haberme ayudado esa vez. Ojalá lo hagas de nuevo. Pero por supuesto. Kanada y Tania se llevan bien con todos. Sí. Y eso que son grandes especies. ¿Qué se les ofrece a ustedes? No, no me contendré aunque sea su niño. Hermanito Rin, veo que ya tienes más novias. Ya llevas cuatro con ellas. No, nosotras no somos nada de nadie. Te estás poniendo roja, hermanita. Todas son muy bonitas. ¿Son espíritus florales? ¿Bonitas? Te lo agradezco mucho. Tienes muy buen ojo y muy buen gusto, amiguita. Pero nosotras no somos espíritus de las flores. Observen la gran profundidad de mi poder mágico. Admiren el agrado hechicero de magia, Ela. ¿Por qué no me dejaron decirles quién era? Si alguien lo pide, tengo que responder y presentarme. ¿Ya se te olvidó que nuestras alas aparecen cada vez que hacemos magia y es peligroso? Si descubren que somos un par de hadas, seguramente nos meteremos en un lío. Bueno, supongo que se acostumbrarán a la vida normal en este lugar. Bueno, llegamos. ¿Dicen que es la mejor tienda de armas de la ciudad? Siempre hay que comprar el mejor equipo posible. Vamos, hay que entrar. Bienvenidos. ¿Qué pasa? ¿Les extraña ver a un enano en una tienda? Lo sentimos. Solo estoy buscando armas y protección. Entonces escoge lo que más te guste. Ese vendedor como que da un poco de miedo. Claro, los enanos nunca están de buen humor. ¿Un enano armero? Ya entiendo por qué es la mejor tienda. ¡Rein! ¡Rein! ¿Qué te parece llevar esto? ¿Un látigo? Runa, pero Rein no sabe cómo usar látigos. Pero es típico de los domadores, ¿no? Obedeceme o prepárate para las consecuencias, bestia. Estoy segura de que tiene más usos. Se me ocurre una infinidad de cosas. ¡Runa! ¡Eso es demasiado! ¡Eh! ¡Eres una pervertida! ¡Rein no haría esas cosas! ¿En qué cosas estás pensando? Tú eres la de la mente cochina. ¡Ya, Runa! ¡No, hermanita! ¡No me haces con este latigazo! ¡Oye, no! ¡Ya, en serio! ¡Eso duele! Oh, esta se ve muy bien. ¿Una daga? ¿No te mereces un arma mejor que una simple daga? Pero estoy acostumbrado a las dagas. ¡Es hermosa! Pero siento algo raro. Aunque es una daga normal. ¡Hola, señor! Esta es la mejor tienda de la ciudad, ¿verdad? ¿Ah? Quiero comprar el arma más cara y mejor de todas. Traje mucho dinero para eso. Tienes dinero. ¿Te gusta esta espada? ¡Guau! ¡Esta espada está muy afilada! ¡Es verdad que es la mejor! ¡Entonces me la llevo! ¡Con gusto! Esa espada era muy bonita y se veía muy fuerte. ¡Rein! Discúlpeme, señor. ¿El arma que acaba de vender es en serio que es la mejor que tenía en la tienda? ¿Qué estás insinuando? Que se veía linda y poderosa, pero no creo que sea muy resistente al momento de usarse en un combate. Sí, y no solo esa espada. Ocurre lo mismo con todas las armas que tiene aquí. De casualidad, ¿no estará ocultando algo más? Veo que tienes buen ojo, mocoso. Tienes razón. Todas las armas que ves exhibidas las hice y perfeccioné durante mi tiempo libre. Y no tienen nada en especial, solo son bonitas. En resumen, son una farsa y está cometiendo un fraude. Hoy me estoy replanteando mi admiración a los enanos. ¡Cuidado con lo que dicen par de niñas! Aun así, fueron hechas por enanos y no obtengo ningún beneficio por alguna. Sin embargo... No son nada comparadas con las que hago a conciencia y que no cualquiera puede reconocer. A primera vista, se nota que son mucho mejores. Si usted sabe hacer tan buenas armas, ¿por qué trató así a ese hombre? Bueno, supongo que quería poner a prueba su inteligencia y su temple. Estos días todo el mundo tiene dinero y quiere algo bueno. Pero nadie se preocupa por manejar las habilidades que esta posea. En el momento exacto en que encuentran otra espada mucho mejor, tiran a la basura la otra. Por eso empecé a perder la fe en este negocio. Para un armero, las armas que creamos son como nuestras hijas más queridas. ¿Y no crees que merecemos querer el mejor destino para todas ellas? ¡Yo sí te entiendo perfectamente! ¡Un producto de gran calidad merece un armero de gran calidad sin duda! ¡Ah! ¡Tú sí entendiste lo que dije! ¡Por supuesto! ¡Son tal para cual, ¿no lo crees? Son tan orgullosos que se entienden a la perfección, ¿no? Bueno, ahora solo tengo una duda. ¿Cómo supiste que las armas eran distintas y que no valían tanto? No está bien que yo lo diga, pero están tan bien hechas que podrían engañar a cualquiera. Bueno, no estoy seguro, pero puede que sea porque soy un domador de bestias y por eso lo sé. ¡Oh! Cada vez que domo un animal, tengo que observarlo con mucha atención. Quizá por eso tengo la costumbre de observar todo a mi alrededor. Supongo que por eso me di cuenta. ¿Entonces eres así por tu profesión? No lo sabía, pero los domadores son tan increíbles. Al menos Rain lo es. Oigan, ¿por qué dicen que es increíble? ¡Muy pronto lo averiguarán! Esa cara que ponen da miedo. Me caíste bien. Eres el tipo de persona al que le haría un arma de verdad. ¿En serio? ¡Qué alegría, Rain! ¡Lo sé! ¡Una maravillosa arma para un gran hombre! ¡Para tener grandes aventuras! ¡Se verá increíble! ¡Y cuando tengas la espada la usarás! ¡Pero tenemos un pequeño problema! ¿Eh? Por ahora, no tengo materia prima. ¿Eh? El lugar está más concurrido que de costumbre. Y toda esa gente se ve muy emocionada. ¡Hola, Natalie! Ah, pero sí es Kanade. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, Natalie, ¿por qué hoy están haciendo tanto alboroto? ¿Quieres saber por qué? El héroe tiene planes de quedarse en Horizon y busca nuevos miembros para su equipo. Eh, ¿esos burros siguen aquí? Aunque sea solamente para ayudar, ser parte de su equipo le otorgará fama y dinero a cualquiera. Y por eso están emocionados. Rain. Ya se los dije, ¿ahora estoy mucho mejor? Sí. Y hablando de equipo, ¿quiénes son esas chicas? Buen día. Mi nombre es Sora. Y yo soy Runa. Encantadas de conocerte. Yo me llamo Natalie. Mucho gusto. ¿Ustedes también son amigas de Rain? Sí. Ah, no. No solamente somos amigas de Rain. Tenemos una relación mucho más íntima con él. ¡Ah! Oye, Rain, ¿adoptaste a más jovencitas bonitas? Y encima son niñas. Oye, no. Un segundo. No te equivoques pensando cosas raras. Los humanos son amigas. Natalie, ¿escucha? ¿No crees? Escúchame bien. Hazme caso. Bueno, olvídalo. Vine porque quiero aceptar este trabajo. Con mucho gusto. Vaya, esta es una petición oficial. Encontrar Mitrilo para el armero del pueblo, Ganst. Y él quiere que... ¿lo hagas tú? Para fabricar armas especiales, es indispensable que cuente con algo de Mitrilo. ¿Mitrilo? Así es. Está comprobado que las armas hechas de Mitrilo duran para toda la vida. Lástima que sea un mineral muy inusual. Por suerte, mis ancestros eran dueños de una antigua mina llena de Mitrilo. Así que nunca he sufrido escasez. ¡Él es muy rico! Sin embargo, últimamente no he podido extraer nada de Mitrilo de ese lugar. ¿Será porque ya lo has extraído todo? No, eso sería imposible. Si lo hubiera agotado todo, lo habría visto disminuir poco a poco. Y no habría desaparecido de repente. Ah, ya entiendo. Por eso, estoy casi seguro de que algo pasó dentro de esa mina. Eh... Pero sin Mitrilo, no puedo fabricar armas que valgan la pena. Lo siento mucho. ¿Qué tal si nos compartes lo que estás pensando? ¿Líder? ¡No lo puedes disimular! Se te ve que quieres hacer algo. Recuerda que nosotras iremos contigo. Nunca te dejaremos solo. Así que dinos qué planeas. ¡Muchas gracias! ¿Qué están murmurando? Le propongo una cosa. ¿Nos dejaría investigar esa mina? ¿Cómo dices? Si algo está haciendo que el Mitrilo desaparezca, seguramente nosotros lo averiguaremos. Mmm... Pero hasta hoy nadie sabe lo que está pasando. Tranquilo, señor. Todos aquí somos aventureros. ¿Qué le parece? Mmm... Puede que esto sea cosa del destino. En ese caso, los voy a contratar. ¡Muchas gracias! ¡Ah! Mi nombre es Rainfroth. Yo me llamo Gans Stoloth. Encantado de contar con tu ayuda, Rain. Y ahora, ¿cuánto oro te gustaría obtener a cambio de esta nueva misión? ¡Ah! En realidad, me gustaría mucho que me hiciera un arma. ¿Ah? ¿Prefieres un arma antes que el dinero? ¿Acaso no le parece bien? No. Es lo mejor que podías decir. Al principio pensé que Gans era un cascarrabias testarudo, pero veo que le importan mucho sus armas. Así es. Además, él nos dijo que me va a hacer un arma muy especial. Y por eso debemos tener éxito. ¡Sí! La mina está más cerca de lo que creía. Y así no tenemos que cargar mucho. Sí, sí. Parece más una excursión que una aventura, ¿no crees? Es verdad. Pero... A Zora y a Runa les cuesta mucho. Todos tranquilos. Yo puedo con esto. ¿Pan comido? Olvídalo. No te hagas la puerta, Zora. Estamos a punto de colgar las alas. ¡Ay! ¿Están bien ustedes dos? No mucho. Perdónanos, Rain. A pesar de la magia de hadas que tenemos, nos falta resistencia. Es muy natural que estén agotadas. Sí. Además, hoy hace mucho calor. Es cierto. Y creo que estamos cerca. ¡Es un lago! ¡El agua es cristalina! Y está muy fría. ¡Qué buena idea tuviste, Rain! Recordé que lo había visto en el mapa. Así que pensé en descansar aquí. Ya que estamos aquí, ¿qué tal si nos metemos al agua? ¡Sí! ¡Qué buena idea, ganade! Nos refrescará. ¿Es verdad? ¿Podemos, Rain? Rain. Oh... Descansar también es importante. Está bien. Todos vamos a refrescarnos. ¡Viva! Yo me quedaré afuera vigilando las cosas y... ¡Ah! ¡Espera, ganade! Rain todavía sigue allí. ¡Perdóname, Rain! ¡Ay! ¡Perdóname, Rain! Diviértanse. Esta chica... ¿Por qué ganade nunca se da cuenta de nada? Ah... Tengo una idea. Tania. ¿Podrían, por favor, avisarme si hay algún problema en el lago? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, entonces voy a descansar un rato. ¡Ah! ¡Ay! ¡El agua está tan fresca! ¿Verdad, Tania? ¡Exacto! ¡Ya me siento mucho mejor! ¿Qué? ¿Les ocurre algo? Ah... No. Es que yo solo... Las dos tienen unos pechos muy grandes. ¿Eso crees? ¡Claro que lo crees! ¡Son enormes! Mientras que nosotras dos... ¿Por... ¿Por qué somos distintas? ¿De cómo puedo hacer para que me crezcan como tú? ¡Te lo suplico! Ya te crecerán en su momento. Sí. O tal vez no. ¡Aaah! 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 No te comportes como... ¡Runa! ¡Ja, ja, ja, ja! No me dejen atrás. ¿Jejeje? Kanade, los animales no vinieron a decirme nada. Qué está pasando en el lago? ¡Jes ¡jeje! ¡� validar, chicas! ¡Estambi! ¡Perdón! En serio, lo siento. Me juro que no fue mi intención. ¡Es un tesoro! ¡No es para tanto! Pero me vio... Parece que a ella sí le afectó mucho. En verdad lo siento mucho, chicas. Haré lo que sea para que me perdonen. ¿Dices que harás lo que sea? ¿No vas a poner peros? En ese caso... Solo compórtate, como siempre. ¿Cómo? Sí, te da vergüenza que te vean así, pero... viniste aquí porque me oíste gritar, ¿no es así? Entonces esto no fue culpa tuya. La verdad me preocupa más que te comportes raro. ¿Sí? Sí. A mí no me importó en absoluto. Aunque me dé vergüenza, no te preocupes por mí. Prefiero que sigamos tratándonos como de costumbre. Muchas gracias a todas. Sí, ya lo tengo. ¿Y qué tal si también tú te metes a nadar? ¿No? ¡El agua está tan deliciosa! Puede que así veamos algo nosotras. ¡Re-Rein, desnudo! Creo que mejor no. Luego de esa pequeña distracción, seguimos adelante con el plan. Y todos llegamos sin hacer ruido a la mina de Mitrilo. Oye, Rey, ¿no vamos a entrar para ver? ¿Recuerdan que les dije que era extraño que el Mitrilo estuviera desapareciendo? ¡Claro! Estaba pensando en que tal vez podrían ser... ...ladrones. ¿Por eso estamos vigilando la entrada? Claro. Seguro los ladrones están adentro descansando. Creo que eso es bastante posible. Esa apia vuela raro. ¡Oye! ¡Aquien se mueve en ruido! ¿Qué fue eso? ¡¿Quién está ahí?! ¡Sálgale donde sea que esté! Vamos a luchar. Pero quiero preguntarles algo, así que no les hagan mucho daño. ¡A la orden! Les dije que tuvieran cuidado con ellos. Es que... No, te equivocas. Él solito vino y chocó con mi puño un par de veces. Sí, cómo no. Ahora ya no podré preguntarles nada. Perdón. ¿Quieres que usemos la magia para ver sus recuerdos y pensamientos? ¿Pueden hacer algo así? Sí, las hadas podemos usar el poder de esa magia especial. Solo déjalo en nuestras manos. Ahora comenzaremos. Búsqueda de recuerdos. Reina estaba en lo correcto. Puedo ver a varias personas robando el mineral. Los dos que acabamos de vencer y cinco más parece que todos son aventureros. Así que por eso se agotó todo lo que había en la mina. Ellos también son aventureros como nosotros. Reina. ¿Ah? Mi hermano y yo fuimos de alguna ayuda. Sí, fueron de gran ayuda. Muchas gracias, señoritas. Ah, en ese caso, quiero que nos acaricies la cabeza. Sí, sí. ¿Qué? ¿Haga qué? Kanada y Dania nos hicieron el comentario de que les encanta que les acaricies la cabeza. Y por eso nosotras queremos sentir lo mismo. Seguramente se van a decepcionar de mí, pero sí, lo haré. Hicieron muy buen trabajo, chicas. ¡Qué bonito se siente! ¡Qué bonito! ¡Mi corazón ya está feliz! ¿De verdad? Bueno, hay que prepararnos. Ahora tendremos que entrar todos a la mina. Pero seguramente ya saben que estamos aquí. Es cierto. ¿Pero cómo fue que nos descubrieron? Porque nos han estado vigilando desde hace rato. ¿Ah? Me di cuenta por los movimientos sospechosos del ave. Seguramente haya un domador de bestias entre ellos. Bueno, hay que prepararnos. Ahora vamos a tener que entrar todos a la mina. Pero seguramente ya saben que estamos aquí. Es cierto. Pero, ¿cómo fue que nos descubrieron? Porque tienen a alguien vigilándonos desde el cielo. ¿Ah? ¿Por qué esa ave está haciendo movimientos sospechosos? Estoy seguro. De que hay un domador de bestias entre ellos. Los dos que enviamos a revisar todavía no han regresado. ¿Les habrá pasado algo? Fueron derrotados. ¿Ahora qué hacemos? No podemos permitir que nos descubran aquí adentro. Acabaremos con ellos. Todas tengan cuidado. ¡Runa! Nosotras nos ocupamos de esto. ¡Lo bloquearon! ¡Dispara otra vez! Acabemos con ellos. De acuerdo. Le mostraremos a Rey qué sabemos hacer. Para que luego nos acaricie la cabeza. ¡Está naciendo! ¡Abraron nuestros hechizos! ¡Las tengo! ¡Ahora verán! ¡Es inútil! ¡Toma! ¡Impresionante! ¡Qué increíble velocidad! ¡Listo, Rey! Aquí ya terminamos. Bien. Ya solamente quedas tú. Pero, ¿quiénes son estos malditos entrometidos? Si te digo que trabajo para Gans, ¿lo sabrías? ¿Ese veje es Taurio? Los atrapamos robándole. Mejor entréguense. ¡Vete al diablo! ¡Maldito moncoso! Te dije que te rindieras. No lo haré. No pienso rendirme tan fácilmente. No hasta que ese anciano pague lo que me debe. ¡Ven aquí, Bejimo! ¿Qué es eso? ¡Es un Bejimo! Creo que se trata de un monstruo de rango B. ¿Ese hombre domó a una bestia? Pensé que ese tipo de monstruos odiaban la muerte a los humanos. Para domar un monstruo, un domador requiere una gran cantidad de magia y habilidades. Te enseño cómo lo hice. Lo encontré cuando era pequeño y lo crié con todo lo que tenía. Por esa simple razón, ese monstruo no me odia. Tampoco necesite tanta magia o habilidades como piensas. ¡Acaba con ellos, Bejimo! ¡Que no quede ninguno! ¡Cuidado! Esto no se ve bien. La hueva está por derrumbarse. ¡Ven! Entiendo. ¡Hay que sacarlos a todos! ¡Tania! Sí, está bien. Sora, Runa, vámonos. Sí. También entendimos. ¡Haz los pedazos a todos, Bejimo! ¡Ven! Tranquila, yo los vigilo. Muchas gracias, Tania. ¡Maldición! ¡Mátalo! ¿Estás bien, Rain? Sí, me salvaste. Me alegra. ¿Pero y las demás? Afuera, está vigilando a los prisioneros. Por eso, yo vine aquí a ayudarte. ¡Tú y yo acabaremos con él! No. Yo voy a luchar contra el Bejimo. Pero necesito que tú inmovilices al otro domador. ¿Ah? El Bejimo solamente está siguiendo sus órdenes. Lo mejor para vencerlo será atraparlo a él. ¿Cuento contigo? Sí, por supuesto. ¿Terminaron de planear su estrategia? No puedo permitir que nadie se entere de lo que hicimos aquí. Lo siento, pero tienen que morir. Aunque el Bejimo tenga tanta fuerza, ataca de una forma muy simple. Ahora que ya sé cómo se mueve, no será fácil que me vuelva a alcanzar. Sin embargo, a este paso la mina no resistirá mucho más tiempo. ¡Ola de fuego! Sí le hizo efecto, pero debo imprimir mucho más poder. ¡Bain! ¡Ya lo tengo! Muy bien, ahora tú detén al Bejimo. ¡Antes prefiero morir! ¡Tonto! ¿Pero por qué? ¡Ya no me molestes! ¡Begimo! ¡Acaba de una vez con él! Solamente hay una forma de detenerlo. Pero seré capaz de hacerlo... ¡Bain! Tú nunca serías un inútil, Rey. Al contrario, eres alguien muy fuerte. Dijo que mi técnica, que yo creía que era normal, era una de las más poderosas. Todas ellas creen que puedo lograrlo. Mis compañeras creen en mí. Confiaré en sus palabras. ¡Acábalo! ¡Voy a confiar en mi propio poder! ¡Jay! ¿Qué estás haciendo, Bejimo? ¡Te dije que lo acabes! ¡Maldito! ¿Pero qué le hiciste a mi Bejimo? Tomé a tu Bejimo y lo puse a mi servicio. Solo sobreescribí el control que tiene sobre él. ¿Qué? ¿Sobrescribiste el control? Es normal que no se pueda robar un animal de otro domador. Pero... Sí soy tan fuerte como mis compañeras creen. Sabía que sí podía hacerme. Le arrebató el control que tenía. Es la primera vez que veo esto. Sabía que Reyna era increíble. ¡No puede ser! ¡No puedes hacerme esto a mí! ¡Yo soy un gran domador de bestias! ¡Yo soy quien logró controlar para siempre al Bejimo! ¡Muévete, Bejimo! ¡Yo soy tu único señor! ¡Recuérdalo! ¡Aplástalo de una vez! ¡Detente! ¡Deja de presionarlo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Te ordeno que lo hagas! ¡Bola de fuego! ¡Pero, ¿por qué? Aunque hayas conseguido domarlo, los monstruos no dejan de odiar a los humanos. Yo solo controlaba ese odio. Pero al provocarlo, tú hiciste que estallara. Es una pena. Pero no tenía otra elección. Reyna. Luego de eso, hablamos con los ladrones. Todos tenían en común que le habían comprado armas a Gantz. Anteriormente, ellos compraron sus armas mediocres sin saber. Pero otros aventureros les advirtieron de lo malas e inútiles que eran. Solo por eso decidieron vengarse de él. Robando el mitrilo para que ya no forjara más. Así le quitarían a Gantz su orgullo como gran armero. Ah, se trataba de eso. Gantz. Pues es una pena. Creí que mis armas eran demasiado, y decidí que no cualquiera era digno de blandir alguna. Debería haberlas hecho con toda mi alma, sin importar el portador. Pero a pesar de todo, por culpa de esas pruebas no he sido sincero con mis armas y mis clientes. Soy un fracaso como armero. Puede que tengas razón. ¿Cómo? P-Pero Rain. Lo bueno es que puedes enmendarlo. Rain. Todos cometemos errores. Y ahora que los reconoces, no vas a tener ningún problema para volver por el buen camino. Tu habilidad es excepcional. Y adoras fabricar armas. Sé que podrás hacerlo. No puedo creer que un chico con la mitad de mi edad me consuele y me dé una lección. Ah, perdón. No debí hacerlo. No. Tú me has abierto los ojos. A partir de ahora, seré sincero con mis clientes y mis armas. Voy a empezar de cero. Y trabajaré más duro que antes. Vaya, ahora sí te veo muy animado. Por lo menos todo acabó muy bien. Para empezar, te fabricaré el arma que te prometí. ¿De qué tipo la quieres? Quisiera tener una daga. Y también me gustaría tener un guantelete. ¿Un guantelete? No me digas que eso es todo. Sí. Y si me permite que le cuente una idea que tengo. Eso suena interesante. ¿Verdad? Solo dame tiempo para que lo haga. De acuerdo. Creo que es buen momento para que nos vayamos todos a descansar. ¿Qué les parece? ¡Perfecto! Reprobaste. ¡No puede ser! ¡Espera, por favor! Sé que cumplo con todos los requisitos del reclutamiento. ¿Por qué reprobé? ¡Dímelo, por favor! Dices que supuestamente eres un domador. Pero solamente has podido domar un animal. En ese caso, ¿cómo piensas abastecer a todo el equipo? Además, no parece que tengas la capacidad de valerte por ti mismo. Ya no tenemos nada de qué hablar. ¡Pero sí soy un domador de bestias! Dentro de un combate soy capaz de domar a osos de gran tamaño. También puedo domar pájaros, lobos e incluso monos. Pero, ¿te crees capaz de domar una gran especie? ¡Nadie puede domar una gran especie! ¡Eso es completamente imposible! ¡Quién lo afirme solo te está mintiendo! Eso significa que eres más patético que él. ¿Que él? Lo mínimo que pedimos es a alguien que pueda luchar y defenderse por sí mismo. Y que pueda abastecernos sin problemas. Y me temo que tú no cumples con esos requisitos. Así que reprobaste. En ese caso, me voy. ¡El siguiente! Él era el último candidato. ¡Qué maldita pérdida de tiempo! ¿Por qué hay tantos inútiles en el mundo? El hombre que acaba de despedir. Cumplía de sobra con todos los requisitos. No, no solamente él. Mucha gente competente se ha preparado para solicitar este puesto. Llenos de entusiasmo. Pero a todos los está comparando con Reina. Y mientras seguimos aquí sin continuar el viaje, ¿cuándo derrotaremos al rey demonio? Disculpa, Arios. ¿No crees que tu criterio de selección es muy estricto? Mina, ¿insinúas que el héroe de este equipo se está equivocando? Claro que no. Como Reina está aquí, está dirigiendo toda su ira contra los demás. Pero tengo que resistir. Esta es mi misión como fiel sirviente de Dios. Sí, este es el grupo del héroe. Nunca. Mira, todos aquí sabemos que tu juicio es impecable. Claro. Y por eso vamos a tener que quedarnos en este lugar un poco más. Es posible que Llen y Agatha encuentren por ahí el indicado. Sí, tienes razón. Supongo que no debemos precipitarnos. Mina, seguro estás cansada por tantas entrevistas. Vete a descansar un rato. Muchas gracias, Arios. Espero que tú también descanses bien, Arios. Al fin y al cabo, tu misión es salvar al mundo y a la humanidad con él. Salvar a la humanidad y al mundo. Tal vez, pero antes tengo que ocuparme de otra cosa. Voy a usar esto para eliminar a Reyk. ¿Pero cómo? Buen día, Reyk. Qué sorpresa tan linda que vengas a verme. Es que tengo una pregunta. ¿Sabes qué sucedió con los ladrones? ¿Los que Gans te pidió que atraparas? Les quitamos sus licencias de aventureros y los condenamos a trabajar duramente. Creo que fueron muy duros con ellos. Robar y domar un monstruo son delitos muy graves y tenían antecedentes. Es un castigo adecuado. Entiendo. ¡Rain! ¿Cómo te fue? Ya castigaron a los ladrones. ¡Rain! Escucha. Aunque lo dudes, sabemos que hiciste lo correcto. Si hubieras dejado libre al vejimo, habría sido un peligro para todos. ¡Claro! Recuperamos el mitrilo y Gans estaba feliz. ¡Hicimos algo bueno! Zora, Runa, tienen mucha razón. Gracias. ¡Qué buen día es hoy! ¿Les gustaría dar un paseo? ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Ah! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Listo! Aquí lo tienen. ¡Rain! ¿Qué es eso que se ve tan rico? Son perros calientes. ¿Perros calientes? Sí. Pones una salchicha entre dos panes y luego le agregas capsoop y te lo comes. ¿Una salchicha? ¿Qué es capsoop? Oigan, ¿quieren uno? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Hablen cuando terminen. ¡Me lo comí todo! ¡Ya se me acabó! ¡No hubiera ni un cajillo! Oigan, no lo hubieran saboreado más. Si quieren, podemos volver. ¿De verdad? Sí. Luego volvemos con Kanade y Tania. ¡Muy bien! Pero antes les vamos a decir para que les dé envidia. ¡Runa! Ahora que lo dije, nos olvidamos de preguntarle eso a Rain. ¿Qué cosa? Sobre la habilidad, ¿qué conseguiste gracias al pacto que hicimos? ¿La habilidad? Gracias a Kanade obtuviste una gran fuerza física. ¡Sí! También gracias a Tania obtuviste un gran poder mágico. Por ende, nuestro pacto tiene que haberte provocado algún cambio también. ¿No lo crees? ¿Te sientes distinto? ¿Te sientes distinto? No siento nada distinto. ¿Nada? ¿Ni un poquito? ¿Ni siquiera la magia que tiene que ver con las hadas? No. Es muy posible que Rain ya conocía todos los hechizos que nosotras tenemos. Sí, solo que sea por eso. Y también es probable que ahora posea la magia definitiva. Exactamente. ¿Magia definitiva? Así es. Es una mucho mejor que la avanzada y la épica. Es una técnica que solo pueden usar las hadas. Es decir, la magia definitiva. Aunque aún no sabemos utilizarla. Creemos que tú tal vez sí serías capaz. ¿No lo recuerdas? ¿Hace poco no se te apareció la estructura de los hechizos? No. No se me ha ocurrido ningún hechizo nuevo. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Nuestro pacto con él no le dio ningún beneficio. Nunca me había sentido tan inútil como ahora. Somos unas fracasadas. Somos una deshonra para las hadas. Pero claro que no lo son. Yo no juzgo a mis compañeras por los pactos o sus habilidades. Aunque no me hayan dado nada nuevo, sigo apreciando mucho su compañía. Por eso, no repitan que son unas fracasadas. Oye, Reyn, dime por qué confías tanto en nosotras. ¿Eh? Incluso los de nuestra propia aldea nos dieron la espalda. Aunque en el fondo no los culpo. Viendo los problemas que causamos, es normal que lo hicieran. Pero fue muy triste. Sin embargo, tú no hiciste lo mismo. Kanade y Tania son muy fuertes. Nos dimos cuenta en este último trabajo. Tienes compañeras mucho más fuertes, pero actúas como si aún nos necesitaras. ¡Y queremos saber el motivo! Entiendo. En ese caso, se los diré. Ustedes ya saben que me echaron del grupo del héroe, ¿verdad? Sí. Te echaron sin avisarte siquiera. Desde entonces lo he pensado. ¿Por qué no salió bien el estar con ellos? ¿Y ya sabes por qué? No fue solo culpa de Arios. Yo tampoco confiaba en ellos. ¿Es en serio? Recuerdo que en mi primera aventura, no confiaba para nada en mí mismo. Tal vez temía que Arios, que el héroe me dijera que no me necesitaba para luchar a su lado. Así que me esforcé para ser útil. Y a pesar de todo, me echaron. Y ahora que pienso en eso, me sentía muy solo. Pero, tal vez si hubiera confiado más en ellos, todo habría sido distinto. No creo que sea cierto. ¡Ese tipo de personas son malas! Bueno, el pasado no se puede cambiar. Por eso ahora, tengo compañeras con las que sí quiero estar. Y quiero construir nuestra confianza. ¿Y a nosotras nos ves? ¿También como tus compañeras? Sí, así las veo. Para mí las dos son mis queridas compañeras, a pesar de lo que pasara en el pacto. Gracias. Me gusta mucho tu respuesta, Rain. ¿A ti no, Runa? ¡Claro! Pero hablar tanto, ya volvió a abrirme el apetito. ¡Quiero ir a comer otra vez! ¿Qué? Pero si te acabas de comer un perro caliente. No importa, necesito comer más. En ese caso, llamemos a las demás y vamos a comer. ¡Trato hecho! ¡Vamos, caminen rápido! Si te apresuras tanto, te vas a tropezar. Al menos ya volvieron a ser como siempre. ¡Qué alegría! Oigan, ustedes tres. Ustedes dos, ¿cómo se llaman? ¿Y por qué nos preguntas eso? Solo quiero que respondan. Les acabo de hacer una pregunta. Soy Zora. Yo, Runa. Zora y Runa. Qué bonitos nombres. También son muy lindas. Además, son gemelas. Serían muy buena compañía. Me gustan mucho. Bueno, he decidido que voy a ser las mías. Bien, he decidido que voy a ser las mías. Dice que nos hará suyas, pero apenas nos conoce. Este humano me da mucho miedo. ¿Eres tonto o qué pasa? No vamos a decirte que sí. ¿Se atreven a contestarme así? Qué interesante. Zora, Runa. Mi deseo por ustedes ha crecido. Oye tú, ¿qué es todo esto? Primero dinos quién eres. Mi nombre es Edgar Fromwear. Y yo soy el hijo primogénito del señor de Horizon. ¿El señor? Sí. Y si esas niñas se entregan a mí, tendrán un acceso a un sinfín de lujos. Ya te dijimos que no queremos. Nuestro único señor es Rain, hoy y para siempre. Entonces, se siguen resistiendo. Entrégamelas ahora mismo. ¿O te gustaría que les hiciera daño a los tres? No lo haré. Nunca entregaré a mis amigas a un tipo como tú. Rain. Entiendo. Adelante. Ni siquiera pueden con un solo mocoso. Todos ustedes son unos incompetentes. Pero es que ese no es un hombre común y corriente. Te recomiendo mejor que te rindas. Nunca permitiré que te quedes con alguna de ellas. No digas estupideces. Cuando se me antoja lo que veo, de inmediato lo consigo. ¿Qué vas a hacer, inmundicia? ¿Vas a darme todo lo que quiero? O ellos van a tener que pagar el precio. ¿En serio? ¿Con tus propios súbditos? Sí, lo digo en serio. Los campesinos no son más que herramientas. Y es su dueño quien decide cómo usarlos. Entrégame a las chicas y te prometo que los dejaré en paz. Cada soldado está muy separado. Si salvo a una persona, les dará tiempo de dañar a los demás. ¿Qué debería hacer? ¿Quieres que las dos intervengamos? Aquí ninguna persona sabe que podemos utilizar la magia. Aprovecharemos eso. Pero si utilizan su magia, entonces todos se enterarán de que son hadas. Si eso ocurre, no podremos quedarnos en la ciudad. Y son muy felices aquí. ¿No habrá otra manera? ¿No hay otra forma de proteger a la gente? ¿A Zora y a Runa al mismo tiempo? ¿Esos círculos mágicos? ¿Y la bola de fuego? No. Estoy casi seguro de que había algo más ahí. Como sea, voy a tener que intentarlo. Oye, contéstame de una vez o comenzaré a matar a toda esta gente. Mi respuesta es... Que pase lo que pase, no permitiré que te salgas con la tuya. ¡Bola de fuego! ¡Disparo múltiple! Rain, es un hechizo consecutivo. Esa es una habilidad especial de las hadas que te permite realizar varios hechizos al mismo tiempo. Ya, márchate. Y no vuelvas a aparecerte por aquí. Eres un infeliz. Te arrepentirás de haberme desafiado. Te juro que te encontraré. ¡Mi señor Edgar! ¡No se vayas sin mí! Parece que con eso fue suficiente. Disculpa, Rain. Lo que hiciste por nosotras, te lo agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Muy bien hecho, domador de bestias. ¡Fue fabuloso! Gracias por detener a ese matón. Estaba muy preocupada por todos. En serio, muchas gracias. ¡Tú eres mejor que el héroe! No, bueno, lo que pasa es que yo quería, este... En fin, me alegra que estén todos a salvo. Estas señoritas también lo pasaron muy mal. Menos mal que las protegiste y están bien. Sí, muchas gracias, señora. Basta, o me voy a poner colorada. Ahora que están a salvo, deberían irse de aquí. Aléjense lo más que puedan de Horizon. ¡Gracias a la técnica mortal del hechizo consecutivo de Rain, derrotó a esos hombres malos! ¿Cuál es la técnica mortal? A mí me parece que es el poder que has adquirido gracias al pacto que hicimos los tres. Ahora eres capaz de controlar la magia avanzada de las hadas. ¿En serio eso creen? Bueno, aparte del hechizo en sí, esta vez pude afinar mucho mejor la potencia y la puntería de la bola de fuego. Quizá nuestro pacto te otorgue un mejor control de la magia que obtuviste del pacto que hiciste con Tania. Por eso ahora tienes mucha más potencia mágica. ¡Así es! Al final también servimos de algo haciendo nuestro pacto, así como lo hicieron Canada y Tania. Me da gusto que así fuera. Pero también me alegro de que todos se encuentren bien. ¡Santo cielo! ¿Y nosotras que estábamos durmiendo mientras todo estaba pasando? ¡No pienso perdonar a ese matón por intentar robarse a mis amigas! Según lo que dijo la gente del pueblo, este tipo es más peligroso de lo que parece. Secuestra mujeres y las retiene en su mansión. Y después apusa de ellas. Ese idiota es una porquería de persona. No entiendo cómo ese bastardo. Aunque sea el hijo del señor, puede hacer eso como si no pasara nada. Es porque es el único hijo del señor Horizon. Por tanto, ese hombre utiliza su poder para silenciar a las víctimas. ¡Qué terrible! ¿Pero por qué no lo arrestan los caballeros? Los caballeros ya lo tienen bien investigado, pero no han encontrado pruebas. Así que ellos no han hecho nada. Seguramente es muy inteligente ocultando toda evidencia. Ahora lo entiendo. Tal vez sea hora de quemarle la mansión a ese principito. ¡Espera, espera, espera! ¡No puedes llegar y prenderle fuego a todo! Pero es que... Es posible que después regrese por Zora y Runa. Tania. Y por la gente del pueblo. Y es posible que por ti también, Reyn. Por esa razón, tenemos que andar por ahí con cuidado. Reyn. Ahora que sé lo que pasa. Yo deseo salvarlos a todos. Sin embargo, aunque quiera. No soy ningún héroe ni nada parecido. Solo soy un domador de bestias. Deberían irse. De verdad, nosotros... ¿Nosotros tendremos que irnos? ¿Estás pensando eso, no? Pero si te vas ahora, entonces no podrás ayudar a la ciudad. ¿No es así, querido Reyn? Kanade. ¿Cómo? Es fácil. Porque ya te conocemos muy bien. Siempre quiere salvar a todo el mundo. Pero como él es alguien influyente, crees que vas a tener que elegir entre los ciudadanos y nosotras. ¿Tú también? Cargar con tanta responsabilidad no es bueno para tu salud. Pero sabemos que esa es tu personalidad. Por eso nos gusta sonreír y luchar junto a ti. Zora. Runa. Además, no estás sola, Reyn. Nosotras también queremos ir a defender la ciudad. Sí, los humanos son muy entretenidos por aquí. A mí me sigue costando verme entre humanos. Pero esta ciudad me gusta bastante. Sí, la gente es muy amable y tiene perros calientes muy sabrosos. Gracias a todas. Todos vamos a solucionar este problema y salvaremos a la ciudad. ¡Sí! De acuerdo, Edgar. Recuerda avisarme si necesitas que te dé una mano o intervenga por ti. Tranquilo, papá. Yo me encargaré de todo. Gillette, en cuanto a lo de hoy... Sí, como de costumbre. Si alguien se atreve a quejarse, me encargaré de él de forma inmediata. También necesito otra cosa. Investiga quién demonios es ese tal, Reyn. Y si te es posible, quiero que me lo traigas aquí. Esto es por lo de hoy. Pero si me traes a Reyn, te daré muchas bolsas más. Volveré con buenas noticias. Ese campesino solamente me humilló. Pero voy a hacer que se arrepienta por ello. Con su permiso. Perdón. ¿Cómo puedo ser? ¡Llegas tarde! ¿No escuchaste lo que dije? ¡Que me vienes corriendo! Pero, de verdad, sí vine corriendo. ¡Eres una tonta! ¡A mí no me contestes! ¡No te lo advertí! ¡Vamos, grita! ¡Me encanta escucharte gritar de dolor! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien venga a ayudarme! Aquí están los caballeros. Aunque no hice nada malo, estoy un poco nerviosa. ¿Podremos los dos solos? ¿Está seguro? Sora y Runa llamarían demasiado la atención. Por eso es mejor que se queden con Tania. Bueno, vamos. Disculpa. Ajá. Si pongo una queja contra alguien, de inmediato se pondrán a investigar. Sí. Los caballeros existen para mantener la ley y el orden en esta ciudad. En ese caso, quiero presentar una denuncia. Edgar, el hijo del Señor, nos atacó hoy en la plaza. El rey les ha ordenado mantener el orden en la ciudad. Así que deben investigarlo. Sí, sí, pero… Eso no será necesario. Escuché que solamente fue una discusión y no nos entrometeremos en algo tan insignificante. ¿Insignificante? El hijo de ese señor intentó llevarse a Sora y a Runa por… El presentar una calumnia contra el Señor Edgar por algo sin pruebas firmes, conlleva una sentencia de ejecución por traición. No me digan. Su actitud lo dice todo. Están en contubernio con el Señor. ¿Qué? Así cubren sus delitos fácilmente. Y eso explica por qué nunca hay pruebas suficientes. Supuse que esto iba a pasar. Qué horrible. ¿Quién es? ¿Caballero? ¿Tú nos estabas siguiendo? No, no, no. Bueno, sí los estaba siguiendo, pero es porque quiero hablar con ustedes. ¿No? Soy un caballero. Perdón, debí haber sido más directa. Lo siento. Mi conducta provocó el malentendido. ¿Qué dijiste? ¿Un caballero baja la cabeza y nos pide perdón? Sí, está bien. Te perdonamos, pero levántate, por favor. De acuerdo. Muchas gracias. Mi nombre es Stella Empleis. Y también soy la vicecapitana de los caballeros de Horizon. ¿Vicecapitana? Yo soy Reynsroth. Y yo soy Kanade. Reyn, Kanade. Entiendo. Así que son ustedes. Antes de explicarme, quiero agradecerles. ¿Agradecernos? Me contaron que un espíritu felino y un aventurero derrotaron a los temibles colmillos oscuros. Se enfrentaron a ellos sin mostrarles temor. En ese momento, igual que ahora, no cumplí con mi deber sagrado de proteger a la gente que vive en esta ciudad. Por esa simple razón, quiero castigar los males de nuestro Señor. Pero para eso, me gustaría preguntarles si cuento con su ayuda. El Señor tiene comprados a la mayoría de los nobles caballeros. Han olvidado todas sus tareas. Y no solo encubren los delitos del Señor y su hijo, sino que ignoran a la gente que se supone deben proteger. Nuestro jefe, el Capitán Gillette, es igual que todos. Y a mí me gustaría que los caballeros fueran como deberían. Mientras pensaban cómo hacerlo, llegaron ustedes. El aventurero y la gran especie que acabaron con colmillos oscuros estaban quejándose del hijo de nuestro Señor. Eso podría ser el comienzo de algo. Eso pensé. Me avergüenza reconocer que, a pesar de mi rango, solo puedo confiar en algunos compañeros. Por eso les pregunto. ¿Les gustaría ayudarme? Claro que me gustaría, pero tú confías en ella. ¿Qué pasa si es una trampa? Ya no te preocupes, Reyn. Estela es muy buena persona. Sí podemos confiar en ella. Nada. Bien. Si tú lo dices, entonces debe ser cierto. En ese caso, nos encantaría ayudarte. ¿Seguro? ¿De verdad? Sí. Todos queremos lo mismo. Y creo que podemos ayudarte. Por cierto, díganme una cosa. ¿Por qué decidieron denunciar a nuestro Señor? ¿Qué, por qué? Solo porque sentimos que debíamos hacer algo. ¿Solamente por eso? Sí, por eso. ¿Te parece muy extraño? ¿Pero qué te pasa? No, perdóname. No pretendía burlarme de ti, pero es que lo dijiste con tanta convicción. Aún así, eres un chico encantador. Sí, eres alguien muy gentil. Ojalá hubiera decidido hacer algo antes. Todavía puedes hacerlo. ¿Reyn? Sí, te lo agradezco. ¡Muy bien! Vamos a acabar con ese señor y con la orden de los caballeros. Espera. No podemos hacer nada sin pruebas. Porque de esa forma nos acusarían de traición. ¿Kona? No, no es mala idea. Podemos acabar con todos de un solo golpe. Aprovechemos para hacer limpieza de caballeros. ¿Una limpieza? ¿A qué te refieres? Le extenderemos una trampa. ¿Qué te refieres? 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 Increíble. Fue tal y como lo predijiste, Rain. Ahora los tenemos justo donde queremos. No hables como si fuera un chiste. Este es un problema bastante serio. Bien, sigamos con el plan. Me llegó información de que hay un almacén en las afueras con pruebas de nuestra corrupción. ¡Qué cosa tan ridícula! Pero sin duda complica las cosas. Si eso es cierto y las pruebas se hacen públicas, sería nuestro fin y también el de Edgar. Tenemos que proceder rápido y con mucha cautela. Evitaremos que esos ingenuos que creen en la caballería descubran todo lo que hemos omitido. Capitán, todo está listo. Prepárense para entrar ahora. En cuanto las vean, acaben con la evidencia. ¡Sí! Oye, ilumina el camino. ¡Sí! ¡Emboscada! ¡Todos salgan de inmediato! ¡Estamos atrapados! ¡Abran la puerta! ¡Ay, qué frío! Ningún caballero escapará. ¡Seguro van a apagar esos malvados! Increíble. Su poder mágico es perfecto. Originalmente era un truco para atrapar animales, pero ahora esta es mi nueva arma. Sí, tardaré un poco más para terminar esta daga, pero el guantelete ya está listo y empacado. Tú me recordaste que aún conservo mi orgullo como armero y por eso te lo regalo. Y más que nada, espero que te sea útil. Gantz hizo un gran trabajo. De verdad, muchas gracias. Con esto... ¡Se acabó! ¡No me subestimen! ¡Ahí estás! ¡Estela Empleis! ¡Gilet Stregard! ¡Mejor entrégate! ¡Porque en estos momentos mis compañeros han ocupado la sede de los caballeros! ¡Y con ella todas las pruebas! ¡Pero cómo te atreves! ¿Tú eres la que difundió los rumores? Rain, por el momento todo ha salido como lo planeamos, pero no sé... ¡Ya veo! ¡Así que tú eres Rain! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es mi día de suerte! Cuando te lleve frente a mi señor Edgar, arreglaré de una vez por todas este problema. Rain, ¿me concedes el honor de acabar con esto? Hazlo. Gracias, Rain. ¿Crees que eres capaz de vencerme? Te juro que te ejecutaremos por traición. ¡Tú eres el que has traicionado el espíritu de todos los caballeros! ¡Expía tu pecado y recupera tu honor y tu justicia! ¡Gilette Stregard! ¿Mi justicia? ¡Estupideces de niña buena! ¡Estela! ¡No te preocupes por mí! Aquí no hay justicia. Claro que no. La justicia no existe en ninguna parte de este maldito mundo. Aún así... ¡Aún así te aseguro! ¡Aún no aseguras nada! Que no soy nada como tú. Los traidores. Los que abandonan la justicia por avaricia. ¡No son caballeros! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡Ajustaron a los caballeros! ¡Y esa terca buena para nada ahora es la líder de toda la maldita orden! ¡Mierda! ¡Todos son unos inútiles que no hacen más que echarlo todo a perder! ¡Lo siento mucho! ¡No! ¡No importa porque no son tantos! ¡Cuento con más de cien guardias a mi lado que me protegen de cualquier problema! ¿Estás tan seguro de eso? ¿Qué? ¿Pero quién eres tú? Solo un simpatizante. Y también alguien que detesta... Profundamente a Rain Shroth. ¿Rain? ¿Entonces él estuvo detrás de toda esta emboscada? Así es. Es un domador de bestias que se ha hecho con grandes especies. Y no tienes nada que hacer contra él. De grandes especies. Te destruirá y acabará con todo lo que aprecias. Nada de lo que hagas te salvará de él. Tu amado título, tu honor, dinero y tus mujeres acabará con todo. La maldad de Rain no tiene final. Créeme. ¡No digas estupideces! ¡Esta ciudad me pertenece solo a mí! ¡Y no dejaré que se quede con ella! ¿Qué es esto? Te dije que soy un simpatizante. Y ese objeto mágico le traerá la muerte a su objetivo. Así que úsalo para acabar con Rain. Esos sentimientos de oscuridad ensalzarán todavía más los poderes mágicos del anillo. Y ahora ve y acaba con Rain. ¡Qué calentito! ¡Qué calentito! ¡Cómo me gusta el solecito! ¡Qué blandita! ¡Qué blandita! Estoy muy orgullosa del pelaje de mis colitas. ¡Qué brillante! ¡Qué brillante! Toda la gente que se acerca a mí es tan buena conmigo. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Ojalá que mañana y todos los días que estén por venir pueda seguir siendo tan feliz. Por favor, que alguien me ayude. ¿Quiénes son ustedes? ¡Y vienen armadas a estas horas! ¡No saben que esta es la mansión del Señor de la Región! ¡Vicecapitana de los Caballeros de Horizon! Soy Stella in Place. Y vine con urgencia a inspeccionar la casa del Señor. Así que déjenme pasar. ¿A una inspección? No nos avisaron. ¿Qué? ¿Dónde está el Capitán Gillette? Gillette y todos sus hombres fueron arrestados por cohecho y soborno. ¿Saben qué significa? ¿Hablas en serio? ¿Entonces piensas que puedes ir contra la voluntad de mi Señor? Así es. No crean que ellas son como los degenerados con los que estaban antes. Ahora los Caballeros sí luchan por la justicia. Es verdad. Stella está dispuesta a hacer todo por ejercer la justicia. Es pura, justa y muy hermosa. ¡Es la Honorable Tamisela de la Justicia! ¡Stella in Place! ¡Vicecapitana Stella! ¡Ya es suficiente, chicas! ¡Ay, qué pena! ¡Y ustedes ya dejen de verme así! Los Caballeros sirven a Su Majestad, no a un corrupto Señor. O están de su lado, o nos dejan pasar. ¡Decídanse ya! ¡Nos ataquen! ¡Salgan todos ahora! Sabía que algo así iba a pasar. Sí, son muy predecibles. De lo contrario, no tendríamos nada que hacer en este lugar. Kanade, Tania. Gracias por luchar. No podré hacerlo sin ustedes. No tienes de qué. No agradezcas. Al igual que nuestro amo, nosotras amamos luchar por una causa. Muy bien. Entonces ejecutemos su plan. ¡Sí! Entonces ya están aquí. Maldita escoria y sus ideas ridículas de la justicia. Con que esas son las grandes especias que sirven a Reinshutov. Si utilizo esto para acabar con Reinshutov, eliminaré sus pactos y perderán su razón para luchar. ¡Sí! Un nuevo señor. Muy bien. ¿A dónde se habrá metido? Parece que ya ha comenzado a luchar. Tuvimos suerte. Gracias al escándalo pudimos infiltrarnos. Ahora tenemos que encontrar a los rehenes del Hijo del Señor. ¡Y los salvaremos a todos en un santiamén! Runa, baja la voz o te escucharán. Si no queremos que los lastimen, hay que salvarlos sin que nadie se dé cuenta que vinimos. Bueno, será mejor que empecemos a buscar. ¡A la orden, mi tomador! ¡Ahora te voy a demostrar de lo que soy capaz! ¡Te estoy diciendo que bajes la voz, por favor! Tú no sueles ser tan violenta, hermanita. ¡Búsqueda material! Tania ya utilizó ese conjuro antes. Les permite ver el flujo de magia, ¿verdad? Todos los humanos guardan algo de magia dentro de ellos. Así que la rastrearemos. Y vamos a poder encontrar a los rehenes. Y después de eso, usaremos la magia de teletransporte para sacarlos de aquí. Entonces, el equipo de distracción podrá luchar con calma. Detendremos al señor y a su hijo. Y ganaremos cuando encontremos las pruebas de su crimen. ¿Verdad? No entiendo. ¿Qué será esto? ¿Qué te pasa? Estoy sintiendo un rastro de gran magia que, si no me equivoco, parece emanar del grupo de rehenes. Sin embargo, puedo percibir otra fuente de gran magia. Pero no le pertenece a ningún humano. Toda esta cantidad de magia definitivamente es de nuestro nivel. ¿Una magia de nuestro nivel? ¿Acaso será una gran especie? ¿Qué quieres hacer, Reyn? ¿Qué hace en este lugar una gran especie? ¿La habrán capturado como al resto? ¿O es el as bajo la manga del señor y su hijo? De todas formas, tengo que actuar. Está bien. Runasora, ¿puedo confiarles el rescate de todos los rehenes? Por supuesto que sí, pero ¿y tú? ¿Qué piensas hacer, Reyn? Tengo que comprobar el origen de la magia. Ahora que está aquí, no podemos ignorar la fuente de ese rastro. ¡Pero es peligroso! Sea lo que sea, eso tiene una magia tan potente como la de nosotras. ¡Y no puedes ir tú solo! ¡Nosotras iremos contigo! Muchas gracias a las dos por preocuparse. Yo no tengo magia para teletransportar, así que no puedo ayudarlas para que den el siguiente paso. Lo siento. Tendrán que revelar su identidad. Es algo indispensable para poder salvar a la gente. No tienes remedio. ¿Cómo puedes preocuparte tanto por los demás? Eres un amo muy problemático. ¡De pies a cabeza! De acuerdo. Si no vuelves a salvo, como castigo nos acariciarás cien veces. Así que vete con mucho cuidado. ¿Está claro? Y muy claro. No voy a hacer nada que las pueda entristecer. Bueno, entonces en marcha. ¿Estará por aquí? ¿Una celda? Tiene orejas de zorro. Y tres colas. Ya no tengo duda. Es una gran especie. Es una semidiosa. ¿Estás bien? Cura. Tranquila. He venido. Solamente para ayudarte. Mi nombre es Rain. ¿Y el tuyo? Ni-na. Me llamo... Ni-na. No esperaba nada de esta villa de pobres. Pero encontré esta gran especie. Y si a eso le asumo que es una niña. No. No te acerques. ¡Qué insolente! ¡Maldita bestia sin modales! ¡Adelante! ¡Sí! Por favor, márquense. Hasta una bestia como tú. Sabrá lo que le conviene. ¿No te parece? No, detente. ¿Acaso te atreviste a ordenarme? No. Por favor, no lo hagas. Te lo suplico. Es un collar de esclavos. Ahora póntelo. Sí. ¡Estoy sometiendo a patadas a una gran especie! ¡Esto es increíble! Los semidioses tienen el nombre, pero además una parte del poder de los dioses. Contigo a mi servicio, prácticamente seré como un dios. Desde entonces he estado aquí yo sola, muerta de miedo, herida, pero lo he soportado. Ya veo. Nina, eres muy fuerte y amable. Gracias. No te preocupes. No me voy a ir sin ti. ¡Déjame! Ese hombre tiene un hechizo poderoso. No podrás quitarlo. Yo creo que sí. Solo confía en mí. Rain, confío en ti. Muchas gracias. Un hechizo para subyugar y controlar a su objetivo. Es la misma base que para domar. Eso significa... que puedo usar mi poder como domador de bestias. Para yo controlarla. Rain. Ya detente. Por favor, ya basta. Te hiciste bastante. Nadie estaría triste por mí. No importa que yo no exista, pero ya no te hagas daño, por favor. Basta. Yo sí estaría muy triste. Sé que apenas te acabo de conocer. Pero mis compañeras también sentirían lo mismo. Exacto. Ya no estoy solo. La portentosa fuerza de Kanade. El fantástico poder mágico de Tania. Con el control de la magia de Zora y Runa. Todo junto. No. Creo que funcionó. Rain. Calma. Estoy bien. Creo que solo estoy un poco cansado. Hiciste demasiado y yo no quiero que sufras. No. Si sufres me pondría triste. Entiendo. Entonces voy a tener cuidado. Ajá. ¡Acaben con ellos! ¡Que ninguno de ellos entre en la mansión! ¡No se rindan! Tenemos la justicia de nuestra parte. Sí, sí. Buen intento. Me aburre tener que contener mis fuerzas. Hubiera preferido entrar con los infiltrados. Ese papel no es el mejor para una trabajada como tú, Tania. En ese caso, vayan y traigan a las mujeres y úsenlas como rehenes. ¡Volante fuego! ¡Disparo múltiple! ¡Ya llegaron las estrellas! Zora, Runa. Llevamos a los prisioneros a un lugar seguro para que ya no los lastimen. No teman porque vayan a usar a alguien como rehen. Ya no tienen que ganarnos más tiempo. Eso estaba esperando escuchar. ¡Ven, allá vamos! En cuanto acaben con el enemigo, busquen a quienes se rindieron. Quiero que los arresten a todos y los lleven a prisión. Yo entraré en la mansión del Señor y apresaré a toda la familia. ¡Entendido! ¡Maldición! ¡Esos inútiles no sirven! ¡Edgar! ¿Qué demonios está pasando? Dijiste que te encargarías de arreglar esto. Papá, será mejor que te vayas sin mí. Yo voy a destruir todas las evidencias. Los caballeros no podrán enjuiciarnos y no tienen ninguna prueba. ¡Tienes razón! ¡Qué inteligente eres, hijo! Bueno, encárgate de todo. ¡Heinto! Bueno. ¿Tienes razón? ¡Chicas! ¡Qué alegría. ¿Se encuentran bien? Sí. Oh! ¡Ah! Les presento a Nina. Es una gran especie que estaba cautiva. Es una semi... Así que Rin consiguió a otra señorita. No, un momento. Esto no es como se escucha. No, claro que no. Ya te conocemos. ¿Qué están insinuando? Es una broma. Sora y Runa nos dijeron que aquí se encontraba una gran especie. Y pensamos que acabarías conquistándola con tu sonrisa. Eso se oye mal. Pero me parece muy extraño. Los seres humanos suelen adorar a los semidioses. Y raras veces se les manifiestan como lo hace ahora. Eso no pasaría con un par de hadas recluidas como nosotras. Ya déjate decirnos recluidas. Bueno, sobre esto lo hablamos más tarde en... ¡Qué blandita! Las dos somos igual de blanditas. No tengas miedo. Ya nos tienes a todos nosotros. Ya no hay razón para temer. ¡Qué ternura! ¡Oye! No te la quedes para ti sola. Veo que tienes otra gran especie a tu lado. Sin duda eres alguien excepcional. Gracias a eso fue que pudimos llegar hasta aquí. Y por eso te lo agradezco. También pudimos venir gracias a tu valor. Sin embargo, esto no ha terminado. Sí. Tienes razón. Hay que arrestarlos a todos. Y encontrar las evidencias que... ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya pudieron llegar hasta aquí! Estela, ¿ese es? Sí. Señor de Oralson. Entréguese. Los caballeros han venido por usted. ¡Nunca haría eso! ¡Yo soy el señor de esta ciudad! ¡Son unos traidores! Perdón, debí preguntar antes. ¿Qué dices? Lo silenciaste. Y nos ahorraste tiempo en tener que ir a apresar... ¡Race Rose! ¡Muere! ¡Rain! ¿Pero qué es esto? ¡Una parca! ¡Cuidado! ¡Rain! ¿Pero qué es esto? ¡Una parca! ¡Rain! Al final decidió que lo utilizaría. Parece que mi apuesta resultó a mi favor. ¡Ahora vas a morir como la maldita basura que eres! ¡Hasta nunca, Rain! ¡Por fin podré descansar plácidamente todas las noches! ¿Qué pasó? ¡Estoy viendo! ¿Fue una ilusión? ¡No! ¡Esa imagen fue muy real! ¡Rain! ¡Estás bien! ¡Esa cosa espantosa te dio con la guadaña! ¿No estás herido? ¿Te duele algo? ¡Lo que sea! ¡Yo te curaré! ¡Solo dime dónde te duele! ¡Rápido! ¡No vamos a dejar que te mueras aquí! ¡Por favor, no mueras! ¡Calma! ¡No se preocupen! ¡Me siento perfectamente! ¿Ah? ¡Pero ese hechizo que acaba de utilizar el hombre era el golpe mortal! Es conocido por ser un hechizo que provoca la muerte instantánea de su objetivo. Pero sí, Rain aún está vivo. Eso es lo más raro. ¡Menos mal! ¡Los domadores son increíbles! ¡No les afectan los hechizos mortales! Ser domador de bestias no tiene nada que ver con eso. ¿Pero te funcionó? ¿Ya lo viste? ¿No será porque es Rain? ¡Eso mismo! ¡Exactamente! ¿En qué quedamos? Ese efecto. ¿Sí será porque es Rain? Rain, ¿me dejas probar una cosa? ¿Qué? Sí. ¡Gota venenosa! ¡No! ¡Bien! ¡Ya quedó! ¡Qué demonios! ¡Tentaba, niña tonta! ¡Llena sus cabales lanza veneno a su maestro que ha hecho tanto por ella! ¡Veneno! ¡Oigan, tranquilas! Llevo mucho tiempo preguntándome, ¿por qué Rain solamente obtuvo un poder después de que hiciera un pacto con nosotras dos? Eso fue algo que me pareció muy injusto, sí. Viéndolo así, tienes razón. Pero luego intuí que nuestro pacto le dio una segunda habilidad. Y me refiero a anular los efectos secundarios de los hechizos. La verdad es que un pacto con una gran especie podría bastar para anular la magia que amenaza tu vida, como esta vez. Fue por eso que el veneno no le hizo efecto. ¿Ya tengo otra poderosa habilidad? Lo bueno es que ya salí de la duda y Rain ya conoce su nueva habilidad. Yo diría que el fin justifica los mer... Igual no te perdonaré por experimentar con Rain. Lo que hiciste fue muy peligroso. Tranquila, no llores. Nada más no las mires. Creo que la pequeña Sora... Es mejor tenerla contenta y de nuestro lado. Al verlas a todas ustedes, me cuestiono lo poco que sé de este mundo. ¿Nos metió en el mismo saco que a Rain? A veces son bastante crueles. ¿Por qué? ¿Por qué no se murió? Yo soy el hijo del Señor. Tengo que obtener lo que quiera. ¿Cómo puede seguir vivo ese idiota después de lo que hice? ¿Acaso piensa arrebatarme todo lo que tengo y poseo? No lo permitiré. Pero qué agradable. ¡No lo aceptaré! Qué alma tan corrupta, fea y asquerosa tenemos aquí. ¡Nunca se lo permitiré! ¡Maldito sea! La estupidez humana, afortunadamente, nunca la hará. ¡Detente! ¿Qué acaso? ¿No sabes qué voy? ¿Qué le pasa? Huele un poco a peligro. Tengo miedo. ¡Eso que le jode! ¡Ya! ¡No! ¡Detente! ¡Socorro! ¡Mata! ¡Por favor, ayúdenme! Eso no es nada bueno. Ese poder no existe en este mundo. ¡Todas retrocedan! ¡Ola de fuego! ¡No! 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 Entonces, todos los aquí presentes fueron los que me revivieron. Les debo mi gratitud. Muchas gracias. Sofía. Sofía. ¡Claro! ¡Ese es! ¡No! 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 ni misericordia, ni dignidad. Los mataría a todos. O eso me gustaría decir. Pero veo que tengo bastantes juguetes con los que puedo jugar. ¿Escapó? No, no es eso. Su verdadero objetivo es atacar a las personas que viven en la ciudad. No puedo permitir que ocurra eso. Pero es un demonio. No puedo hacer que... Chicas. Estela, tú cuida a la gente y a Nina. Claro. Espero que tengan buena suerte. Un momento. Yo también quiero... Tú no tienes que hacer nada. Porque yo sé que a ti no te gusta pelear, ¿o sí? Pero yo... Tranquila. Nosotras nos ocuparemos. Por eso, vos verános aquí. Bien. ¡En marcha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Pero se reproducen a una gran velocidad. Los humanos son como diminutos insectos que no sirven para nada. ¿Qué pasa? Vaya, miren quién está aquí. Es el humano de antes y sus amigas. No pudieron esperar a su turno para jugar y por eso vinieron conmigo. No tengo intenciones de jugar contigo. ¡He venido a derrotarte! ¡Qué interesante! Eres alguien muy peculiar. Desde luego me parece un pasatiempos más divertido que pisar a estas dos las hormigas. ¡Llevas un rato con tus defensas abajo! ¡Mucho gusto! ¿Pero qué están haciendo? ¿Creen que así van a poder capturarme? No, pero al menos te distrajimos lo suficiente. Es nuestro turno. Ya terminamos todos nuestros preparativos. ¡Impacto relánsuado! ¿Lo logramos? ¡Esa era mi frase y me la ganaste! No, no creo que vaya a ser tan sencillo. Vaya, cinco contra uno. Y cuatro son grandes especies. Me parece que estoy en una gran desventaja. Debería llamar a algunos refuerzos. ¡Esto es asqueroso! ¿Invocó a más monstruos como él? Pero no siento señales de inteligencia. ¡Sí! Sean todos bienvenidos, mis queridos siervos. Vayan y coman todo lo que se les antoja. ¡Rugido trastoniano! ¡Qué terrible! Estos refuerzos no son tan útiles. Sabíamos que solo eran carne de cañón. Ya solamente nos faltas tú. Pero olvidé mencionar algo. Con solo un chasquido, puedo llamar a todos los demonios que quiera. En ese caso, también los derrotaremos sin problema. Admiro su tenacidad y su valor. Pero no olviden que yo también estoy aquí para enfrentarlos. ¿Cómo te atreves a hacerle daño? ¡Aliento draconiano! Dime, ¿estás bien, Kanade? Sí, estoy bien. ¡Tania! ¡Tania! ¿Te lastimaste, Tania? No. Muchas gracias, pero estoy bien. Eres impresionante, dracona. Eso logró entretenerme un rato. Pero ahora tendré que compensártelo. ¿La ciudad? ¡Miren cómo arden los nidos de esos insectos! ¡Eres un maldito! ¡Ola de fuego! ¡Siparo múltiple! La magia humana no puede lastimarme. ¡Dongir, tú y te! ¡Atácalo ahora! ¡Multiimpulso! ¡Allá vamos de nuevo! Pero, ¿qué hiciste? Acaben con él. Confío en ustedes dos. ¡No hay problema! ¡El juicio! ¡Multiimpulso! ¡Multiimpulso! ¡Se venía a matar! Ni siquiera con todo lo que le hicieron. Me duele admitirlo, pero esos golpes fueron maravillosos. ¡No puede ser! Todavía tiene mucho poder. ¡Miren cuántos son! Sí, muy bien. Muéstranme la tan hermosa desesperación en sus rostros. ¡Perra es un deleite! ¿Qué hace? ¿Está escapando? No. Más bien, se dirige a Destruir Horizon. ¡No lo dejaré! ¡No! ¡Tania lo bloqueó! Nuestros hechizos y ataques no pueden alcanzarlo. Ha sido un placer. ¡Espera! ¿Qué hacemos ahora, Rain? Quiero intentar hacer una cosa. ¿De verdad? Yo te ayudaré en todo lo que... ¡No puedes! Mientras lo hago, ¿qué pasará con la gente? Rain. No sabes cómo ayudarlos. Pero mi hermana y yo quizá podemos ser de alguna ayuda. ¿Zora? ¿Me puedes ayudar, Runa? ¡Claro! Usaremos el teletransporte para salvar a las personas en un segundo. Mientras lo hacemos, ustedes derroten a ese demonio. Rain, en ese caso... Sí, así reduciremos el peligro para la gente. Pero... No te preocupes por nuestro secreto. La gente de la mansión ya sabe quiénes somos y estamos bien. ¿Ya no te acuerdas? Queremos proteger esta ciudad tanto como tú y las demás. Zora, Runa, confío en ustedes. ¡Hecho! ¡Claro! Nos encargaremos. ¿Pero no crees que deberíamos ir? Los rumores dicen que hay un demonio sueldo. Si son los soldados del rey demonio, entonces también son enemigos del héroe y... No es necesario. Nuestro enemigo es el rey demonio. Los demás nos dan igual. Tienes razón. Quizá ni siquiera sean demonios y solo perderíamos el tiempo. Pero, si es cierto, ¿qué vamos a hacer? Agath, Mina, ¿acaso en este momento están cuestionando mi juicio como el héroe? Perdón. No. Nunca. El juicio del héroe es lo que refleja la voluntad de Dios. Si lo destruimos nosotros, entonces no significaría nada. Juntos, el hechizo de muerte instantánea y el demonio sellado, ni siquiera Rain sobreviviría a ellos. Bien. Tenemos que despejar el camino para que la gente pueda escapar. Lo sabemos, pero son demasiados. No resistiremos mucho tiempo. No podemos combatirlos a todos. Tenemos que ser fuertes. ¿Qué le pasaría a tanta gente si nos derrotan aquí? Tenemos que protegerla sea como sea. Es nuestro único deber. Sí. Estela, por fin te encontramos. ¿Y ustedes dos qué hacen aquí? Tenemos una petición. Hay que evacuar a la gente. Entiendo. ¿Usar el teletransporte para salvar a los ciudadanos de Horizon? Por supuesto que ayudaremos. ¡Eso es fantástico! No estábamos seguras de si confiarías en el poder de solo un par de hadas. Ya las escucharon. Traeremos a la gente a este lugar. ¡Sí! ¡Deprisa! No te preocupes de nada, Nina. Nosotras dos te protegeremos siempre. Sí, todo va a estar bien. Rain se encargará de ese demonio horroroso. Sí. Bueno, prepárenos para transportarnos a todos. De verdad esto está bien. ¡Apásense! ¡Vuelvan a su mundo! Muchas gracias, Kanade. ¡Eres maravillosa, dragoncita! Nosotras nos encargaremos de ellos. ¡Ustedes, cúbranse! ¡Carajo! ¡No dejan de venir más! ¡No lo hagas! Es mejor que tú guardes tus fuerzas. Nos encargaremos de las hordas. Ese será nuestro trabajo. Gente de Horizon, este círculo los llevará hasta un lugar seguro. Tienen alas. Esas pequeñas soldadas. ¡No es peligroso entrar en ese lugar! ¡No sé si, señor! ¡No sabemos a dónde nos llevamos! Lo sabía. No confían. Recuerdo que ustedes se comieron mis salchichas, ¿verdad? ¿Cómo estaban? Todo sabía riquísimo. Así es. Fue la primera vez que comía algo tan delicioso como eso. ¿En serio eso crees? Si les gusta la misma comida que a nosotros, eso significa que no somos tan diferentes. Aditas. Tú eres. Las dos son muy bonitas. ¿Son espíritus florales? Recuerdo que pensé que eran espíritus florales. Ustedes nos salvaron, ¿no es así? Muchas gracias. Ahora, chicas, háganlo. ¡Sí! ¡Teletransporte de maná! Bien. ¿Qué pasa a los demás? Entren en el círculo. ¡Capitana! ¡Es una emergencia! ¿Qué ocurre? ¡Los monstruos! ¡Los monstruos ya están aquí! Hermana, yo me encargaré del círculo. Así que tú... Sí, yo me ocuparé de ellos. Ni siquiera son fuertes para resistir. El problema es que son muchos. Nosotros nos encargamos. ¡Donde en la siena, casita! ¡Nosotros nos ocuparemos! ¡No se preocupen! Esta será la forma de darle las gracias a la poderosa Tania. Claro que los ayudaremos. ¡Qué buena noticia! Lo bueno es que no estamos solos. Como una petición especial, el gremio de Horizon va a ayudar al grupo de Reina a luchar. Él y apenas unas cuantas mujeres, caballero, están protegiendo la ciudad del ataque de los terribles monstruos. Me temo que la pelea será complicada. Mientras no decida intervenir nuestro héroe, se los suplico. Salven la ciudad y ayúdenlos. Los necesitan con urgencia. Yo le debo un favor al grupo de Reina. Si alguno de ustedes decide ir a ayudarlos y arriesgan su vida por la ciudad, entonces utilicen todas las armas que he fabricado hasta hoy. Esta vez ninguna fallará. ¡Nosotros también! ¡Todos les debemos algo! ¡No necesitamos que el cobarde del héroe nos ayude! ¡Todos lucharemos para salvar a la ciudad! ¡Todos vamos a proteger a Horizon! Ya veo. Y por eso... Sabemos que tú y tu grupo se encargarán de ese demonio. Así que... ¡Déjanos estos monstruos a nosotros! Nunca esperé que nos ayudarían. ¡Mi valor se multiplicó! ¡No! ¡Se centuplicó! Gracias a todos. Juntos protegeremos a esta ciudad. ¡Desembarlen! ¡Cumbra con su deber! ¡Teletransporte de mana! ¡No permitiremos que se acerquen ni un centímetro más! ¡Volad de fuego! ¡Es para muy bien! ¡Vamos! ¡Entren todos! ¡Sinblecha ilusoria! ¡Resistan! ¡Tenemos que detenerlos como sea! ¡Tenemos que detenerlos como sea! Tengo miedo de lastimar a la gente o de que me lastimen. Por eso, siempre elegí huir y solo así sobreviví. Ahora todo el mundo está luchando, menos yo. ¿Debo dejar que los demás solo me protejan? ¡Teletransporte de mana! ¡Nina, tú también deberías! ¿Nina? ¿Cómo estás, Rain? Es inútil. Está fuera de mi alcance. ¿A qué te refieres? Necesito acercarme para estar justo enfrente de él. Oye, Tania, ¿qué tal si te transformas en dragón y lo llevas volando hasta allá? Imposible. Con forma de dragón no puedo moverme muy bien. Seríamos un blanco muy fácil. Si lo ataco desde lejos, los monstruos que lo rodean van a poder bloquearme. ¡Ay, no! ¿Y si hacemos el teletransporte de las hadas? Eso podría ser más complicado. Esa magia requiere de varias condiciones para funcionar correctamente. Si el destino previsto se mueve de su lugar, tendríamos que cambiar algunas condiciones. Deberíamos probar el instantáneo, pero ni Zora ni Runa pueden hacerlo. El único que podría hacer esa magia tan delicada es... ¡Rain! ¡Nina! Nina, ¿por qué viniste a este lugar? No puedo escapar eternamente y dejar que los demás me protejan. Yo también quiero ayudarlos con mi poder. ¡Nina! ¡La semidiosa! Escuché por rumores que los semidioses tienen poderes que no poseen otras grandes especies. Algo de manipulación espacial o una cosa parecida. Sí. Creo que Nina podría conjurar el teletransporte instantáneo. Nina. Tengo que acercarme a ese demonio. ¿Puedes llevarme? Sí, por supuesto. Nina, ¿entonces tú puedes ayudarme? ¡Oh! ¡Rain! Nina, dense prisa. Nosotros nos encargaremos de esto. Pero son demasiados, incluso para ustedes dos. No te preocupes. Las dos creemos en ti. Nuestro amo hará lo que sea necesario para salvarnos a todos. ¿Qué ocurre? ¿Ese miserable humano cree que puede acabar conmigo él solo? ¡Veamos cómo corre! ¡Qué interesante! Te pregunto si podrás esquivar este último. ¡Teletransporte! ¡Rain! ¿Cómo es posible? Nos encontramos de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Esa es una semidiosa? Ya veo. Teletransporte instantáneo. Exactamente. Y si los dos se teletransportan juntos, puede parecer que están volando. Pero no te servirá de nada. Un simple ser humano no puede hacerme nada. ¡Impulso! ¿Estás aumentando tu poder? ¿Para qué un ser humano quiere incrementar su poder? Bueno, de todas formas, te felicito por haberte acercado tanto. Pero este será tu final. ¡Vamos, demórense a ese ser humano! ¡Impulso no es lo que aparenta! ¡No solo aumenta mis habilidades físicas! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué me hiciste? ¡No! ¡Rain! ¡Vengan aquí, mis siervos! ¡Te voy a este magnífico banca! ¡Rain! 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 ¡Y ahora, obedézquenme! ¿Qué están haciendo? ¡Rápido, cómarselo ahora! Es inútil. Tú ya no tienes control sobre estos monstruos. Ahora me obedecen solamente a mí. ¡No puede ser! ¿Me robaste el control que tenía sobre ellos? ¡Eso es imposible! ¡En especial para un ser humano! ¿Quién demonios eres? Solo soy un domador de bestias. ¿Un domador de bestias? ¿Cómo puede un domador de mascotas controlar a mis monstruos? ¡Rain! ¡A la carga! ¡Vamos, rey! ¡Rain! No habría podido hacerlo solo. Pero tengo a mis amigas conmigo. ¡Muere! ¡Tú eres el que morirá! ¡No me esperaba esto! Es un final muy interesante. Humano, ¿no vas a decirme cómo te llamas? No tengo por qué hacerlo. Es una pena. Se acabó. ¡Rain! Nina, muchas gracias. De no ser por ti. Ya, no puedo. ¡Tania! Necio, ¿por qué no piensas las cosas? ¡Rain! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Amigas! No fue el final perfecto que deseaba. Seguramente hay mucha gente herida. Sin embargo, pudimos protegerlos. Han pasado tres días. La ciudad poco a poco comienza a volver a la normalidad. Horizon es un lugar fuerte. Por su parte, Estela fue nombrada como Capitana de los Caballeros. Estoy seguro de que convertirá a los Caballeros en un grandioso ejército. Estela me dijo que los Caballeros, que cometieron tantas fechorías, ya están en la capital para recibir su castigo. Y también, se dedicó a buscar la aldea de donde provenía Nina. Al parecer, todos sus habitantes se fueron cuando perdieron a Nina. Pero mientras ella permanezca viva, sé que volverá a encontrarse con ellos. Kanade es de gran ayuda reconstruyendo la ciudad. Dice que ahora es una de ellos. Tania le había ocultado a todo el mundo que era una dragona. Pero todo el mundo lo sabía desde hace tiempo. ¿Eh? Sora y Runa también se han acostumbrado a vivir felices en la ciudad. ¡Buenos días, señoritas! Muy buen trabajo. Su comida ya está lista. Pueden comerse todos los que quieran. ¡Gracias! Ustedes son los verdaderos héroes de la ciudad. Ellas son las verdaderas heroínas. Pero tú también lo eres, Rain. ¿Quién? ¿Yo? No, no me considero ningún héroe. Solo soy un domador. Y me encuentras en cualquier parte. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dije? ¿O hice mal? Nunca vas a cambiar. ¿Por qué eres Rain? ¿Eh? ¿A qué se refiere? La verdad, me hubiera gustado poder ayudarte más. Quiero quedarme contigo y con las demás. ¿Sí? Está bien. Pero ya elaboré un pacto con todas las demás. Así que no sé si podré hacerlo contigo también. Bueno, allá voy. Bueno, mi nombre es Rain's Road. Y con este pacto sagrado, formaremos un vínculo. Una promesa del corazón y la esperanza del alma. Tu poder queda en mis manos. Y ahora, tú di tu nombre. ¡Nina! Con esto, el pacto está hecho. Ahora ya estamos, compañeras. Puedes armarnos la pisa para estar. ¡Alto ahí, Granade! Ya vengan a saliciarla un poco. Yo también quería tener una hermanita pequeña que fuera tan adorable como ella. ¡Sora! Aunque yo tenía las mismas ganas. ¡Gracias! 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 ¡Tца! Es correcto. Voy a hacer que el señor feudal pague por todos sus crímenes. Aunque parece que tuvieran delegado todas las tareas más difíciles a ti. Para nada. Antes nunca me habría ofrecido a trabajar para la ciudad. Pero ahora lo hago muy contenta. Muchas gracias a todos. Rain, chicas. Me alegra haberlos conocido. ¡Ztela! ¡Ya lo tengo! El gremio de aventureros también tiene una deuda con ustedes. ¿El gremio con nosotros? ¡Muchas felicidades! El gremio de aventureros ha decidido ascenderte a aventurero de rango C. ¡Bien, bien, bien! Perdón, Nathalie, pero recientemente apenas ya alcancé el rango E. ¿Por qué sería C y no D más bien? Desenmascaraste al hijo del señor e hiciste la enorme hazaña de eliminar por completo a un demonio de rango A. Por eso te mereces subir más de un simple rango. Pero esta es una excepción. Debes estar orgulloso de ti. No ha sido solo decisión del gremio. También nos lo ha pedido Estela y todos los demás aventureros. Yo solamente quería proteger a la ciudad. Y no lo habría hecho sin mis compañeras. ¡Rein! Solo cállate y acéptalo. Rein nunca dejará de ser tan humilde. Cierto. Eres increíble, Rein. Sí que lo eres. Todo el mundo se ha dado cuenta de lo fuerte que eres. ¿Todo el mundo me vio? Y por supuesto, te espera una gran recompensa por ello. ¡Un premio gigantesco! Bien. Entonces hoy tendremos un banquete. Todas pidan lo que quieran. ¡Quiero carne! ¡Pascavo! ¡Perros calientes! ¡Tofo frito! ¿Podemos pedir más? Por cierto, me gustaría preguntarte solo una cosa. Ya tienes una nueva compañera, ¿verdad? Ah, siento no haberla presentado antes. Ella es Nina, mi nueva compañera. Hola, mi nombre es Nina. ¡Qué preciosura! Ahora que la veo de cerca, ¡es una semidiosa! ¿Es otra gran especie? Sí, ¿por qué preguntas? Oye, ¿crees que se haya enojado porque la traté como una niña pequeña? No estoy enojada. ¡Ah! ¡Qué preciosura! ¡No hay más que una de las... ¡Yo también quiero rezar su vida a todas nuestras! Hoy quise venir al gremio, especialmente por la presencia de Nina. ¿Por mi presencia? Nuestra habitación en el hostal es demasiado pequeña para seis personas. Y me preguntaba si el gremio puede hacer algo para ayudarnos. Ya entiendo. ¿Por qué no consideras comprar una casa para tu grupo? ¿Casa? Muchos grupos compran una casa que utilizan como base. El gremio también puede ser de intermediario y ayudarles con todo el papeleo. Sobre todo a los aventureros a los que queremos tener siempre muy cerca. ¡Tiene una mirada de depredadora! Parece como si quisiera atraparnos entre sus redes. ¿Una casa? ¿Y ustedes qué opinan? ¡Me parece una muy buena idea! Compartir una casa contigo en esta ciudad suena bastante divertido. Me parece mejor idea que la posada. Aunque lo más importante es que nos quedemos contigo. Tener una base sería muy útil para todas. Espero que sea a la altura de mi grandeza. La verdad es que con nuestros ahorros y la ayuda del gremio de aventureros... ¿Está bien? Compraremos una casa. ¡Sí! No nos gusta nada de lo que hemos visto. Esta es la última propiedad que tengo para enseñarles para ver si les gusta. Es una casa de madera con un gran jardín como lo pidieron Canade y Zora. También tiene más de 10 habitaciones y camas grandes como lo pidió Tania. Y tiene el baño y la cocina grandes que Runa y Nina me solicitaron. Está amueblada y tu presupuesto la cubre muy bien. ¿Qué dices? ¿Sí te gusta? Un momentito. Si es tan buena, ¿por qué no nos la enseñaste antes que todas las demás? Esa es una muy buena pregunta. Este plan me huele a manipulación. La verdad es que... Está encantada. ¿Encantada? ¿O sea que hay fantasmas? No soporto a los fantasmas. Oye, no seas ridícula. ¿Cómo es posible que a alguien de una gran especie como tú le tenga miedo a los fantasmas? ¡Esa persona tiene sus miedos! ¡Los ataques físicos no les afectan y te pueden poseer cuando quieran! Tranquila, tranquila. Natalie, ¿puedo preguntar qué hacen exactamente los fantasmas en esta mansión? Pues verás. Giran todas tus almohadas antes de que te acuestes. Hacen que se te enfríe el agua de la bañera. Te cambian el azúcar por sal mientras estás comiendo. Te ponen huevos podridos en los zapatos para que no puedas caminar. Y les gusta poner restos de curry en la ropa que estás lavando. Todos esos incidentes nos han dejado sin un solo comprador. Pues... No parece gran cosa. Pero eso no la hace más acogedora. Pero es una casa excelente como para dejarla. Tienes razón, pero... Si ustedes están conmigo, seguramente podré resistir vivir en este lugar. Bien, haremos esto. Todos vamos a revisar la casa y veremos qué podemos hacer por ella. Buena idea. Entonces, cuenta conmigo. Yo los voy a esperar aquí y voy a defender la salida. Todos tengan cuidado. ¿Ella no va a entrar? Bueno, vamos adentro. ¡Sí! Oye, ya deja de sujetar mi cola. Es que... Está muy ordenada para estar encantada, ¿no creen? Sí. Es como si alguien se preocupara de limpiarla a menudo. ¿Qué fue eso? Ninguna de nosotras lo está haciendo. ¿A eso le llaman poltergeist? Lárguense. Lárguense. ¡Pantasma! Calma. Todos estamos bien. Lárguense. Lárguense. Nosotras nos encargaremos de este fantasma. Con un poco de magia nos desharemos de esa cosa fea. Magia purificadora. ¡Adelante! ¡Círculo mágico! ¿Funcionó? Lárguense. ¡Todavía sigue viva! Un fantasma técnicamente no está vivo. Tal vez se pasó al plano astral antes del impacto. Seguramente por eso no le afectó en nada. Si me preguntas, esa es una estrategia inteligente. Parece que algunos hechizos no podrán alcanzarla. Si hacemos más hechizos, acabaríamos con la casa también. ¿Quieres probar? ¿No se les ocurre otra cosa? ¡Ya les dije que se larguen! ¡Lárguense! 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 Estoy pensando una cosa. ¿Te diste cuenta de que el espíritu no nos está atacando? Creo que el fantasma acaba de decir... Parece que vimos en el clavo de lo que es. Tranquila, tranquila. ¡Lárguense! 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 ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¿Qué? ¡Me desgarraste toda la ropa! ¿Pudo hacerle daño con un ataque físico? Nadie tiene tanto miedo que su fuerza pudo trascender hasta ese espíritu maligno o algo así. ¡Perdóname, por favor! ¡Sello sagrado! Con esta barrera ya no podrá escapar al plano astral. Aunque quiera huir de nosotros, ya no puede. ¡Calma, amiguita! Ya no debes sentir miedo. ¿Qué pasa? No me acuerdo qué estaba haciendo. ¡Menos mal! ¿Y tú estás lista para hablar? ¿No parece ser mala persona o espíritu o lo que seas? ¡Es hora de ir a atacarlos con todo! ¡Me apoderaré de ese cuerpo! ¡Detente! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo mover mi cuerpo? Porque soy un domador de bestias. ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando era pequeño, mi vecino me enseñó a domar una cosa. Fantasmas. Fue una de las primeras cosas que aprendí a domar. ¿Y qué más aprendiste? No solamente eso. Eso no explica por qué puedes controlarnos con un solo comando. Te entendemos. Quizás porque tu personalidad está mucho más intacta que la de otros fantasmas. Por eso mis palabras tienen más impacto. ¿Y yo cómo voy a saber? No pienso dejarme domar por un tonto mocoso como tú. ¡No te muevas! De acuerdo, me rindo. Quémame o hierveme en sopa caliente. Me llamo Range Road. ¿Tú quién eres? Ya te dije que solo queremos hablarte. Qué humano tan extraño eres. Me llamo Tina Holly. Trabajaba como criada en otra ciudad. Pero morí hace más o menos 30 años. Y luego acabé en este lugar. ¿Entonces no has vivido siempre aquí? Nunca estoy atada a un solo lugar. Puedo moverme como yo quiera. Por cierto, ¿nos puedes decir cómo te convertiste en fantasma? ¡Oye, Tania! Fue gracias al amo de la mansión en la que trabajaba. Era un hombre, mujer y ego pervertido y sádico. Fue él quien al final me mató. Y cuando desperté ya era un fantasma. No le busquen más explicaciones. ¿Y qué vas a hacer a partir de ahora? Buena pregunta. Como no puedo echarlos, yo me iré. Perdón por haberlos asustado. Kanade, ¿sigues asustada por Tina? Bueno, pues, un poco. Pero si están conmigo, supongo que podríamos llevarnos bien. Qué linda. Muchas gracias, Kanade. En ese caso, Tina, quiero proponerte que te quedes a vivir aquí con nosotros. ¿Qué estás diciendo? Pero ya dije que me voy. En realidad, gracias a ti, el costo de esta casa resultó ser una verdadera ganga. Y si te quedas, vas a ayudarnos bastante. ¿Eso crees? Bueno, si insistes que me quede... Oye, ¿estás poniendo excusas? Sí, Rain es ese tipo de persona. Por eso deberías aceptar su amabilidad. ¿Pero ustedes quieren que me quede a vivir? Sí, porque para Rain un fantasma no es nada amenazante. Pero yo te agradecería mucho que no me asustes demasiado, por favor. Si antes eras una doncella, supongo que sabes cocinar. Me encantaría que nos enseñaras a las dos. Tienes que quedarte aquí. Aunque será mejor que no le enseñes a cocinar a Sora. No lo digo en brú. Me lo digo muy en serio, ¿me escuchaste? Mucho gusto. ¿De qué hablan? Estoy encantado de vivir contigo, Tina. Sí, igualmente. Bien, ya tenemos firmado el contrato. A partir de hoy, esa casa ya es tuya oficialmente. Lo confieso, no deja de asombrarme lo excepcional que eres. Ahora tienes un fantasma en tu grupo. Se llama Tina, y justo en este momento estamos preparando una fiesta para inaugurar nuestra nueva casa. ¡Gracias! Hay que irnos ya, para ayudarlas. Sí, aún tenemos que hacer las compras. Espero que podamos contar contigo en el futuro. A fin de cuentas, ahora Horizon es su hogar. ¿Mi hogar? Sí, estaré encantado de vivir aquí. Aquí tiene. Gracias. Disculpa, ¿tienes un momento? Bienvenido. ¿Usted es el héroe? Me gustaría pedirte alimentos como para una semana de comida. Pero en este momento no tengo dinero, así que tendrás que regalármelos. A cambio, estarás ayudando a nuestro héroe, así que considéralo un honor. Ayudar al héroe es una tarea divina que será premiada. Muchas gracias por tu ayuda. Al fin y al cabo, no tenemos muchas opciones. Lo siento mucho, jóvenes. Pero en esta ocasión no tengo ningún producto que pueda regalarles. ¿Qué dijiste? ¿Acaso te das cuenta de lo que estás diciendo? Somos el equipo del héroe. Y estamos aquí para derrotar al rey demonio y salvar al mundo. La gente fue la que salvó a este pueblo. Ustedes no hicieron nada para salvar a Horizon. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes juzgarme? Yo sé exactamente lo que tengo que hacer y lo que no. No queremos nada de tu sucia tienda. Adiós, mejor vamos a otro lado. No importa donde vayan. Ninguna tienda de este lugar estará dispuesta a darles algo. ¡Maldita! Ustedes solos se escondieron. Les dio miedo enfrentarse a todos esos demonios. De miedo, les importó muy poco lo que nos pasara. No tienen vergüenza. ¿Qué valor tienen para mostrarse ahora? ¡Vámonos! Pero, Arios, aún necesitamos comida. Esta ciudad es una porquería. ¡Ese domador de bestias es mucho más valiente que tú! ¡Ring Shroud! Muy pronto acabaré contigo y será tu fin. ¿Nos dieron mucha comida? Fue un poco incómodo, pero se los agradezco. Parecía que había mucho ruido en el mercado, ¿no crees? Seguro todos están felices de volver. ¿De verdad? Me alegra oír eso. ¡Ya sé! ¿Canadé? ¡Bienvenido a casa! Sí, es verdad. ¡Estoy en casa! ¿Ina y Runa hicieron todo esto? ¡Claro que sí! Como fantasma, no puedo probar los sabores. Pero lo hicieron como dice la receta. ¡Es increíble! Y Tina fue de mucha ayuda. ¿No tenía idea de que sabía cocinar? ¡Claro! En el bosque nadie cortaba las verduras mejor que yo para prepararnos todo lo que quisiéramos. Por eso yo debería hacerme cargo de la cocina para que Sora no se meta. ¡Tú déjenme a mí, por favor! Runa, ¿por qué no quieres que entre a la cocina? Hay tanta comida que no sé por dónde empezar. ¡Carne! La carne es mía y de nadie más. ¡No me esconden el pescado! Todos tienen que comer bien si quieren crecer sanos y fuertes. ¡Te di toda la carne! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no es muy buena para la salud? ¿A qué te refieres? Disculpa, Reyes. ¿A qué te refieres? Solo te digo... ¿Debes de explicarme por qué no quieres que entre a la cocina? Sí, muchas gracias. ¿Ah? Estoy feliz porque ahora ya no estoy sola. Mi casa, mi familia, mi pueblo. Cuando perdí todo ese día, se me abrió un gran agujero en el corazón. Nosotras también. No sé qué habríamos hecho si no te hubiéramos conocido. Ahora estamos juntos. ¡Qué suerte tienen todos ustedes! ¿Qué estás diciendo? ¿Ah? Exacto. Tú tampoco volverás a estar sola. ¿En serio? Supongo que no. ¡Vamos! Siéntense a la mesa antes de que se enfríen. Sí, pero les viste. ¡Está sufriendo de hambre! Tal vez convertirme en un aventurero independiente. Porque el grupo de Arios no me aceptó como era. Era solo una forma de evadir el mundo. Sin embargo, después de conocer a mis amigas... ¿Qué les ocurre? Es que... Estás... Perdón. Sí, tengo tanta hambre que hasta lloro por eso. Por supuesto, tener hambre es triste, ¿verdad? Yo puedo compartir mi carne contigo, pero solo contigo. Tienes que probar mi comida. Te va a encantar. No, Rey. Yo la entreteneré mientras tú escapas. Vamos a comer todos juntos. Bien dicho. Ahora coman todo lo que quieran. Bueno, en ese caso... ¡Buen provecho! Esta es... La historia del domador de bestias al que echó el grupo del héroe. El domador conoció a un espíritu felino que era una gran especie. Y después de ella formó nuevos vínculos. Y esto es solo el prólogo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!